Muchísimas gracias y bienvenidos a esta segunda mesa de nuestro coloquio, Filosofía Mexicana 1938-1952, la invención del mexicano. Yo soy José Manuel Cuellar, yo soy maestro en filosofía. Les platico un poco, ya lo mencioné para quienes nos acompañaron en la primera mesa, lo repito. Este coloquio surge de un curso que tuvimos de filosofía mexicana. Entonces los ponentes, en esta mesa tenemos invitados, pero prácticamente todos los ponentes fueron alumnos de este curso. Y como era de esperar y de desear, hubo muchos temas, muchos autores que se quedaron en la mesa y la idea de este coloquio es justamente compartir nuestro trabajo, nuestras inquietudes, nuestras investigaciones y abrir un espacio para el diálogo, para el debate, que así siempre se enriquece bastante la filosofía. Esta segunda mesa, van a ser tres en total, falta otra de seis a ocho, pero esta segunda mesa es bastante especial porque está consagrada a filósofas. Lo cual, como ya saben, no es muy usual, por desgracia, que se les conceda un espacio en la filosofía mexicana. Entonces intentaremos hacer un poquito de justicia. Y habrá cuatro ponentes, les recuerdo rápidamente la dinámica de la mesa. Habrá cuatro ponentes, cada quien tendrá alrededor de 20 minutos para exponer su tema, en este caso a su filósofa. Y al final habrá espacio para que cualquiera pueda comentar, pueda abrir el micrófono, hacer cualquier duda a alguno de nuestros ponentes o a todos. Vamos a inaugurar esta segunda mesa con la participación de Héctor Aparicio. Héctor Aparicio es estudiante del doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Y actualmente trabaja en una edición de los ensayos de Agustín Yáñez, entre otros muchos proyectos que tiene y que me consta que van avanzando muy bien. Entonces muchas gracias Héctor. Él nos va a hablar de Rosario Castellanos y la fenomenología. Adelante Héctor. Muy bien. ¿Qué tal a todos? Muchas gracias José Manuel por organizar el coloquio. Muchas gracias a ustedes por conectarse. No sé si me puedas permitir compartir pantalla. Héctor, querías compartir pantalla. Creo que ya están los permisos para que puedas hacerlo. Bueno, pues yo voy a hablar de Rosario Castellanos y tema de la fenomenología. Para esto hay que considerar que no es un tema con el que se relaciona Rosario Castellanos. Sin embargo, su tesis de maestría que vemos ahí sobre cultura femenina de 1950 es la que nos va a servir para ver de qué manera ella ahondó en estos temas filosóficos de la fenomenología principalmente de Max Scheller. Y bien, sobre cultura femenina, ahí ustedes pueden ver la imagen en la edición de 1950 de la revista América, que dirigía Eprende Hernández. La han catalogado los investigadores como toda la obra de Rosario Castellanos que está bajo el signo de la ironía. Y tal es así que han enfatizado en esta obra, en esta primera obra, que la ironía es básicamente lo fundamental en el texto. Y si bien es cierto que la ironía es importante, ahorita veremos hasta qué medida. Estos son tres ejemplos de investigaciones que han elaborado sobre la ironía en Rosario Castellanos. El primero, el de aquí de jornadas, es de Naúm Meguet, de Rosario Castellanos, el largo camino a la ironía, es de 1984 hasta el de Rosario Castellanos, intelectual mexicana, que es más reciente, de 2019, de Claudia Maribel Domínguez Miranda. Y todos han enfatizado esta parte de la ironía tal que nos cuentan la anécdota de que el examen de Rosario Castellanos fue básicamente una fiesta de risas, ¿no? Lo cual, desde luego, es algo cómico, porque fue este trabajo pensar a Leopoldo Sea, Eduardo Nicol, Paula Gómez Alonso, dando la risotada ahí nada más, ¿no? En lugar de estar en un examen profesional, solemne. Y bien, entonces, cabe preguntarse qué es la ironía para Rosario Castellanos. Es decir, una autora que la empleó en básicamente todas sus obras, algo tuvo que haber dicho sobre la ironía. Y para esto, les presento en la imagen esta compilación que hizo Andrea H. Reyes de los los ensayos de Rosario Castellanos, que se llama Mujer de Palabras, son tres tomos. Y en un ensayo que se llama, bueno, propiamente es una reseña, una reseña sobre un libro de Julio Camba, que se llama así, sobre casi todo, una reseña de 1947, la autora nos dice qué es la ironía. Y bien, dejemos hablar a Rosario Castellanos. Dice, todos estos modos que responden a una misma necesidad, la necesidad de interpretación de nosotros mismos y lo que nos rodea, son más o menos inmediatamente accesibles, requieren una mayor o menor disciplina y ejercicio. Pero ¿hay acaso entre ellos uno que exige una lucidez mental extraordinaria, un agudizamiento del sentido crítico y la situación del individuo desde un punto de vista poliédrico, cuya capacidad comprensiva sea, por lo tanto, más amplia? Esta modalidad es el chiste, fruto de una evolución específica y personal. La seriedad es un atributo perfectamente espontáneo en el animal y en el hombre. En cambio, la ironía solo se da en este último y cuando ha llegado a la etapa en la que puede representarse el mundo como objetivo y ajeno y puede comportarse con respecto a él, con alguna autonomía y libertad. Eso es lo que nos dice sobre la ironía castellanos que nos proporciona libertad, nos proporciona autonomía ante una, vamos a decirlo así, separación del mundo. Nos podemos reír de ese mundo, podemos ironizar. Pero no es solo esta autonomía y libertad la que nos proporciona, también la ironía lleva un cauce y continúa Rosario Castellanos. Precisa, decíamos, de un gran sentido crítico porque su misión consiste en aplicar a toda verdad consagrada y aparentemente indestructible un poco de ese ácido corrosivo que es la risa y ver si la verdad lo resiste. Y de un buen punto de vista poliédrico porque solo desde él descubre entre los objetos relaciones y posibilidades que la realidad no presenta con evidencia o que la tradición ha preferido ignorar. Si al principio destruye, es para desembarazarse de los obstáculos que le impedirían construir, conjugando, una visión renovada de las cosas, exenta de muchos prejuicios que mientras esta labor depuradora no se lleva a cabo, se sostienen artificialmente rígidos como los cadáveres puestos en pie durante siglos. Y eso es lo que nos dice Rosario Castellanos de la ironía. Ironía que aplicará en esta obra sobre cultura femenina desde la estructura. Sí, ahorita lo mencionaré por qué desde la estructura. Antes quisiera enfatizar que nosotros solo conocemos esta versión que ustedes ven en pantalla, la edición del Fondo de Cultura Económica. La otra versión, la de 1950 que presenté hace un momento, esa, bueno, yo no la he visto físico, pero, por ejemplo, si la buscan en el archivo digital de tesis de la UNAM, esa es la versión en la que está. No tenemos ni el manuscrito de sobrecultura femenina ni el manuscrito de la tesis. Entonces, la edición de Fondo de Cultura Económica, que es la basada en la revista, de la revista América, es la que conocemos hoy en día. Y bien, ahí está el índice de sobrecultura femenina. Un planteamiento, una metodología y un desarrollo que va desde el concepto de cultura hasta concluir sobre qué es la cultura femenina o en dónde reside la cultura femenina. Y el trabajo, la tesis, pretende responder la pregunta de ¿existe una cultura femenina? Y desde el primer capítulo allana el terreno para después construir algo, como nos lo mencionaba, sobre la ironía. La ironía no simplemente destruye con esa burla, sino que también construye. Y eso lo vemos en la estructura de esta obra, porque el primer capítulo, si ustedes lo leen, sería un trabajo de grado sui generis, porque parece un pastiche, mejor dicho, es un pastiche. Es un pastiche de todas las opiniones que los sabios han dicho acerca de la mujer. Y ese pastiche será el que destruya esta Rosario Castellanos para construir qué es la cultura femenina o cómo existe la posibilidad de una cultura femenina basada principalmente en la intuición emocional de Max Scheller. Entonces, si bien la ironía está también en los argumentos, en la parte estructural y la parte donde nos razona sus ideas, también es parte de la misma tesis. Construir las opiniones, los prejuicios sobre la mujer, para ver realmente la expresión verdadera de la mujer. Y bien, algunos de los autores que critica es Otto Weininger y Georg Simmel principalmente. Georg Simmel toma esta idea de cultura femenina. Georg Simmel tiene un libro que se llama Rosario Castellanos, mientras que Weininger tiene un libro que se llama Sexo y la mujer, si no mal recuerdo, que también discute castellanos. Y al final, lo que nos plantea es que, bueno, la mujer sí puede participar de la cultura, pero es una participación o lo uno o lo otro, o eres mujer en un sentido biológico, es decir, que reproduce o participa de la cultura. Una conclusión, por así decirlo, desgarradora. Y bien, solo quisiera mencionar algunas características de la tesis misma. Por ejemplo, vemos a Rosario Castellanos usar la primera persona en singular y en plural, de una manera intercalada, aunque enfatiza que cuando habla de ella, de yo Rosario Castellanos, yo mujer, habla de la primera persona en singular. También, otra característica es que vemos las referencias literarias, vemos a Virginia Woolf, a Oscar Wilde, a otros. Al igual que las referencias filosóficas, ¿sí? Desde manuales, como en elecciones preliminares de filosofía, de Manuel García Morente y otros. Y los vemos usados a la par para lo que nos está razonando, lo que nos está dando a entender Rosario Castellanos, que es la mujer. Y otro detalle que también es importante considerar, es que hay un desequilibrio en la bibliografía final. Nosotros, si revisamos la bibliografía final de la obra, vamos a encontrar que hay más libros listados que los que se refieren en el cuerpo del texto. Un ejemplo de ello es la lógica de las ciencias de Francisco de Arroyo y la propia ética filosófica de Osvaldo Rópez. Están mencionadas en el listado, pero no aparece en ningún momento en la argumentación. Y bueno, también hay una mediación del conocimiento de otros filósofos, de otros autores, a través de fuentes secundarias, ¿no? Al igual que referencias religiosas. Y bien, quisiera, bueno, antes de comentar sobre estas dos fuentes de la filosofía alemana, principalmente la fenomenología, solo quisiera decir que no porque haya este desequilibrio o estas referencias mediadas en la obra de Castellanos pensamos que es algo poco riguroso. Nosotros podemos ver que Castellanos sí mantiene una relación con esas mismas fuentes y lo digo porque, si bien Max Scheller es su fuente principal, se basa para hablar de la cultura femenina, también estudia a Rudolf Euken, que fue un filósofo, un escritor que ganó el Nobel y que fue maestro de Scheller. Y lo menciona también en la bibliografía, ¿no? Sobre todo por esta cuestión del valor de la vida y los valores en general. Pero bueno, ya apuntando a estas dos fuentes que ustedes ven aquí en pantalla, estos dos libros, y donde definitivamente no hay una mediación más que la simple traducción, pues, por ejemplo, de Scheller, de las obras de Scheller, o de estos dos libros que ven aquí, el manual de August Messer, que es la estimativa o la filosofía de los valores en la actualidad, o el otro manual de Georg Urbic, en las tendencias actuales de la filosofía alemana. Y son dos libros muy importantes en Rosario Castellanos para conocer el pensamiento fenomenológico, pero también los podemos encontrar en otros autores. Los podemos encontrar en el tono de caso, los podemos encontrar también en los imperiones, en parte, aunque ya en un sentido tal vez más crítico. Pero en el referente más inmediato que tenemos y que los seres castellanos tienen en común, y que no solo en cuanto a ciertas ideas, sino también a las fuentes, es este que ustedes ven en pantalla, La cultura femenina de Paula Gómez Alonso. Si bien se ha dicho que hay una divergencia entre Rosario Castellanos y esta autora, si nosotros revisamos las fuentes, si nosotros revisamos algunas referencias religiosas, tienen cierta afinidad, más de lo que uno pensaría. Desde luego, la obra de la cultura femenina de Gómez Alonso es anterior y es más breve. Entonces, sí tiene como un dejo de más simplicidad, a diferencia de la de Castellanos. Sin embargo, es importante apuntar que tienen un panorama como un panorama de fuentes. Y bien, ahí está el libro principal con el que Rosario Castellanos hace sobre cultura femenina. Si bien cita a Scheller con el saber y la cultura, que es el que estoy aquí señalando, o la ética, el puesto del nombre en el cosmos es la obra que más discute en esta tesis. Y lo que retoma de Scheller es principalmente la cultura, la definición de cultura, los valores y el espíritu. Es decir, según la lectura que hace Castellanos de Scheller, los fines que persigue la cultura son los valores. Valores, desde luego, positivos y de creación que se alcanzan, se canalizan por la actividad del espíritu. No estamos hablando de una cosa religiosa como tal. Sí, es una tendencia divina, por eso se le llama espíritu, por eso se le llama Scheller espíritu, aunque, en parte, si bien Scheller coquetea con cierta religiosidad, también tiene alguna distancia, lo mismo que Castellanos. Y bien, Castellanos asume que los valores son objetivos. Tal como lo dice Scheller. Y se separa del filósofo alemán cuando ella ve los valores como objetivos, pero pone el énfasis en el sujeto. Y en esta nota de la tesis lo menciona. Dice, el orden y el modo con el que se plantean y se resuelven aquí los problemas axiológicos tienen mucha semejanza y están directamente inspirados en las doctrinas de Max Scheller. Aunque aquí se haga hincapié, sobre todo, más que en la esencia misma de los valores, que los ven como objetivos, en lo que estos significan y representan para el sujeto y en lo que el sujeto, y luego este sujeto, que es la mujer. Entonces, según Castellanos, es la necesidad, la insuficiencia, lo que lleva a intuir el valor, a que la persona intuye el valor y realice estos valores culturales, estos valores culturales de creación. A diferencia de Scheller, Scheller no diría que sería la insuficiencia, Scheller diría que sería una emoción positiva, una superabundancia por lo que uno se dirige hacia estos valores. Y bueno, pues la autora de Valmín Canard no está de acuerdo con ella. Realmente no polemiza con Scheller, es decir, no discute todo esto, pero sí hace el énfasis en el sujeto, lo cual es un guiño al individuo y tal vez al existencialismo. También recordemos que Rosario Castellanos tenía una relación con los hiperiones, sobre todo con Jorge Portilla. De hecho, ella escribe un ensayo sobre Jorge Portilla después de que muere. Y menciona ahí las aventuras que tuvieron en el centro de escritores mexicanos. Entonces, Rosario Castellanos estuvo relacionada pues con con estos, este periodo en el cual se hablaba de licenciaciones. Y bien, voy a dejar hablar a Castellanos. Dice, ahora bien, esta entrega de los valores es inmediata, directa. Consideramos que no. Lo primero que el sujeto intuye no es el valor, sino su propia necesidad, su peculiar y urgente insuficiente. Como Adán, después de la culpa, el paso con el que se inicia la conciencia es el de la palpación de la propia desnudez, del desamparo de la diversidad. Es a través de esta intuición primordial que al sujeto se le revelan de pronto los objetos como teñidos de cualidad que los hacen atractos. Entonces, si bien hay una afinidad con Schiller, también hay un distanciamiento. Aunque, lo sabe Castellanos en esta tesis no polemiza. Pero, en lo que sí apuesta Castellanos de la filosofía ciudadana es el espíritu. Este concepto que tanto ella como Schiller definen como esa capacidad de divinización de la persona encaja tanto en lo masculino como en lo femenino. Pero esta empresa divina o cultural en otras palabras canalizada por el espíritu por esa tendencia en mortalizarse en la mujer la tiene biológicamente dada. Es decir, puede engendrar puede, por así decirlo, extender ese espíritu. Entonces, ¿cómo puede ser la cultura la mujer si ya está determinada por así decirlo de manera natural? Se niega la maternidad que al fin y al cabo es una decisión, por lo menos eso puede leerse entre líneas, y entonces el espíritu femenino aspira a ser cultura enfocada por ser lo relativamente más sencillo en la literatura. En instinto se sublima y casi como sacado de una chistera de mago aparece Sigmund Freud. Como les decía, no polemiza con Scheller y al final se respalda en Freud para hablar de esta sublimación de la cultura en la mujer. Scheller, víctima también del espíritu masculino que no puede engendrar y que sus intentos de hacer cultura las mujeres los ven como travesuras de chiquillos, desaparece de la escena argumentativa y es Freud quien señala el dato narcisista de la mujer. Por eso la cultura que hace la mujer se expresa en la literatura en especial la autobiografía porque define límites de su propia subjetividad y expresión. Es decir, la cuestión narcisista no es una cuestión simplemente de vanidad es una cuestión de reflexionar de, por así decirlo, autoconciencia de tocar el fondo del ser de lo que es mujer. De hecho, y esto Rosario Castellanos en esta tesis hablaba de que no hay que o está distante del feminismo pero la razón era que decía que hay que tomar nuevas formas de expresión de la mujer. No es que no clamara por cierta justicia o igualdad de la mujer sino que si queremos hacer algo realmente como mujeres no debemos de seguir los patrones masculinos. Pero bueno, no interrumpamos a castellanos y que ella lo diga. Este dato de narcisismo de subjetividad tan sin concesiones esta feroz individualidad tan constante en las obras de mujeres tan diríamos sin excepción se enmascara a veces con el lenguaje más depurado pero no desaparece. La capacidad de abstracción de objetividad de proyección hacia lo que no es uno mismo de identificación con lo demás por medio del arte literario parece ser un don negado a la mujer que escribe algunas que con una intuición más aguda se han dado cuenta de esta limitación han pretendido superarla caso con un propósito consciente con largo tiempo de disciplina el don de la objetividad se conquistará es una orientación hacia un horizonte posible pero ignoramos si sería deseable si es imprescindible que las mujeres escriban cabe esperar al menos que lo hagan buceando cada vez más hondo en su propio ser en vez de efectuar tentativas lamentablemente fallidas de evasión de sí misma ya la misma profesión literaria es una tentativa de evasión que no la llevan tan lejos como se quería pero sí lo suficiente como para colocarla en un terreno falso que ni conoce ni domina lo que cabe desear es que invierta la dirección de ese movimiento ya que no invierta la dirección del movimiento que la aparta de su feminidad confinándola a una mimetización del varón volviéndolo hacia su propio ser pero con tal ímpetu que no sobrepase la inmediata y desnable periferia aparencial y se hunda tan profundamente que alcance su gradera su hasta ahora inviolada raíz haciendo a un lado las imágenes convencionales que de la feminidad le presenta al varón para formarse su imagen su imagen basada en la personal intransferible experiencia imagen que puede coincidir con aquella pero que puede discrepar y que una vez tocado ese fondo que la tradición desconoce o falsea que los conceptos usuales no revelan lo haga emerger a la superficie consciente y lo liberte en la expresión muchas gracias muchísimas gracias Héctor les recuerdo a los asistentes que si tienen alguna alguna pregunta algún comentario lo pueden ir poniendo en el chat al final habrá tiempo para preguntas y respuestas continuamos en esta mesa con la participación de Miriam Díaz Somera Miriam es licenciada y maestra en filosofía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM desde el 2007 es miembro activo del seminario permanente de historia de las ideas en el centro de investigaciones sobre América Latina y el Caribe donde ha colaborado en proyectos de investigación sobre historiografía de las comunidades filosóficas en América Latina del siglo XX ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales de filosofía en la facultad de estudios superiores de Zacatlán imparte las asignaturas temas electos de hermenéutica temas electos de filosofía en México y seminario de investigación de filosofía de la cultura además de colaborar en el proyecto PAPIT reflexiones filosóficas España-México la justicia y sus prácticas contemporáneas su investigación de doctorado se intitula historia de las ideas en México una aportación desde las mujeres Miriam nos va a hablar sobre Vera Yamuni y su aportación a la historia de las ideas en México muchas gracias Miriam gracias a ti José Manuel por organizar este evento por el curso en el que estuve presente y también a quienes se encuentran ahorita como ponentes de la mesa además de algunos asistentes que conozco por acá bueno a mí me gustaría leer mi trabajo hubiera estado muy bien como Héctor presentar algo visual si tengo diapositivas sobre Vera Yamuni porque he expuesto en otros espacios sin embargo por cuestiones de tiempo prefiero apegarme a mi texto y si hay oportunidad más al rato podríamos quizás ahondar en algún punto bueno inicio así frente a los relatos históricos surgen las siguientes interrogantes ¿desde qué horizonte escribe el historiador? ¿qué aspectos le interesa mostrar en su narración? ¿a qué se deben ciertas omisiones? es comprensible que quienes escriban historias de la filosofía se ciñan a un eje temático para reconstruir el pensamiento de una época por ejemplo a la filosofía de la educación o a la filosofía política y por ello resaltan a ciertos pensadores y prescindan de otros sin embargo el hecho de que toda narración histórica parta de una determinada perspectiva sobre el pasado nos lleva a imaginar otros modos de escribir la historia en este trabajo más allá de buscar los motivos o intenciones de los historiadores reflexionaré sobre las consecuencias de que ciertos sujetos sean excluidos de un relato y que un determinado orden de los acontecimientos se reitere sin ser problematizado esto ha ocurrido en historias de la filosofía en México donde se suele citar a filósofos mientras que el pensamiento de las filósofas ha sido relegado y a propósito de este tema aprovechando que se encuentra acá Fanny del Río bueno yo quisiera mencionar el ensayo que fue ganador premiado por su IPA analítico México en 2019 que se titula Buscando el lugar de las mujeres en las historias de la filosofía en México un caso de injusticia epistémica en fin con el fin de contar la historia de otro modo recuperando las aportaciones que hicieron además de filósofos las filósofas en este trabajo esbozaré lo que ver a Yamuna y Tabush abonó a la historia de las ideas y acá puse como título de otro apartado los presentes y las ausentes en historias de la filosofía en México en obras sobre filosofía en México del siglo XX del periodo de mediados del siglo se enfatiza la contribución de José Gauss a la filosofía mexicana quien promovió la historia de las ideas para reflexionar sobre el pensamiento hispanoamericano también se resalta el trabajo filosófico de algunos de sus discípulos como Leopoldo Sea y Luis Villor y de esta época se recupera el pensamiento de Emilio Uranga Jorge Fotilla entre otros que formaron parte del grupo Hiperión y se preguntaron por el mexicano y lo mexicano que fue precisamente sobre estos autores sobre los que discutimos en este curso que coordinó José Manuel sin embargo a las intelectuales que formaron parte del seminario para el estudio del pensamiento en los países de lengua española cuyas investigaciones aportaron a la historia de las ideas o bien se les omite o se les menciona sin profundizar en el contenido de sus obras a pesar de que de haber contribuido a tender los puentes entre el pensamiento de Europa y América en Gamarra o el eclecticismo en México de 1944 Victoria Junco mostró la relación teórica entre los liberales hispanoamericanos y los reformadores de la época borbónica Monelisa Pérez Marchand aplicó la historia de las ideas como metodología en su investigación dos etapas ideológicas del siglo XVIII en México a través de los papeles de la Inquisición en este trabajo expuso como el rechazo de las ideas ilustradas en la Nueva España transitó hacia la difusión selectiva de libros prohibidos los cuales reflejaban el espíritu de la ilustración por su parte en Eclécticos Portugueses del siglo XVIII y algunas de sus influencias en América de María del Carmen Rovira ella hizo un estudio comparativo entre el eclecticismo portugués y el español dando cuenta de sus repercusiones en el Nuevo Mundo a pesar de esto las mujeres no han sido suficientemente visibilizadas en las historias de la filosofía en México del siglo XX tal es el caso de Yamunita Bush quien es reconocida por su cercanía a José Gauss y citada por sus escritos sobre la vida y obra de este autor pero no precisamente por la aportación que ella hizo a la filosofía en México los trabajos de Yamunita sobre el transterrado forman parte de la bibliografía complementaria en textos sobre filosofía mexicana esto puede llevar a los lectores a imaginarla como mera biógrafa o comentarista de su maestro incluso llama la atención que Fernando Salmerón en escritos sobre Gauss que fue un libro que se publicó en el 2000 por el Colegio de México sin embargo ahí viene un escrito de 1954 donde él hace un repaso de las investigaciones que se inscriben en historia de las ideas para ese momento y en este contempla a Olga Quiroz a Monelisa Pérez Marchand Victoria Junco entre otras personas que estaban activas en el seminario dirigido por Gauss pero es curioso que excluye a Vera Yamun él se expresa de este modo dice sobre otros temas que no son de historia de las ideas Vera Yamun y Tabush ha iniciado una serie de estudios destinados a caracterizar a los pensadores de lengua española en comparación con filósofos de otras lenguas y bueno sí llama la atención porque en realidad no considero que sea la postura de Fernando Salmerón que haya sido una postura de mucho tiempo de hecho Salmerón y Vera Yamun trabajaron de manera conjunta en recopilar escritos de José Gauss que aparece en las obras completas de José Gauss sin embargo bueno para ese momento por alguna razón él dice que lo que está haciendo Vera Yamun en su tesis de doctorado es algo que está en otro orden que no es historia de las ideas y frente a esta afirmación es que yo me pregunto será la peculiaridad de conceptos e imágenes en pensadores de lengua española que es la tesis de maestría de Yamun que raya en la filosofía del lenguaje lo que condujo a Salmerón a considerar el trabajo de su poeta como algo diferente a la historia de las ideas y si Yamun no contribuyó a la historia de las ideas aportó algo a la filosofía en México del siglo XX bueno a continuación haré una breve introducción a esta autora con el propósito de exponer su contribución a la historia de las ideas en dos sentidos por un lado su crítica al lugar que han ocupado las mujeres en el imaginario social y literario por ser consideradas inferiores en el terreno del ser o del valer por otro lado su análisis de pensadores que escriben en lengua española para verificar que no son ametódicos ni asistemáticos y que el ser excluidos de algunas historias de la filosofía es resultado del desconocimiento de su pensamiento basado en prejuicios culturales ¿Quién fue Vera Yamuní? Nació en Costa Rica en 1917 y radicó durante varias décadas en México donde falleció en el 2003 una frase que resume su transitar por la vida es la siguiente esta es de varias autoras la saqué de un blog dedicado a mujeres de nuestra América donde hicieron una publicación dedicada a Vera Yamuní y bueno dice lo siguiente costarricense por nacimiento mexicana por elección filósofa médica cirujana poeta las autoras son Soto Maribel y otras si quieren en algún momento les paso el enlace a esta a esta entrada a esta breve descripción yo agregaría que fue una precursora del feminismo a través de sus escritos y su labor docente mediante los cuales cuestionó los roles culturalmente asignados a las mujeres y organizó junto con otras filósofas aquí me refiero especialmente a Graciela Hierro eventos académicos donde se problematizó si existe o no la naturaleza femenina y se analizaron las relaciones asimétricas entre mujeres y varones hay un texto que recupera precisamente un coloquio organizado por la AFM por ahí de 1969 este coloquio fue organizado por Vera Yamuni Graciela Hierro pero en él participan Carmen Rodvira varias filósofas que todavía están trabajando en el feminismo como es el caso de Griselda Gutiérrez en fin hay varias filósofas mexicanas ahí que problematizaron sobre esta noción de la naturaleza femenina pero bueno regreso a Vera Yamuni en 1945 Yamuni viaja a México para hacer sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y dedica sus investigaciones al análisis del pensamiento de filósofos hispanoamericanos comparándolo con el de autores franceses ingleses y norteamericanos su labor en la UNAM no solamente se centró en la investigación también se dedicó a la docencia por varios años es por ello que en 1944 en un aniversario de la facultad de filosofía y letras Ricardo Pornifer escribe una semblanza sobre Yamuni los aspectos que resalta con sus enseñanzas son sus enseñanzas sobre lógica matemática su labor como biógrafa de Gao su papel como traductora y estudiosa del pensamiento árabe así como su capacidad para combinar la reflexión filosófica con la profesión de medicina y bueno en la última década se han publicado varios trabajos aquí nada más voy a mencionar algunos Francesca Gargalo tiene por ahí un artículo que se titula Las filósofas mexicanas donde la menciona también ella organizó una antología de pensamiento feminista nuestro americano donde rescata sobre todo la preocupación de Yamuni acerca de la autonomía económica y de pensamiento de las mujeres hay una biografía que realizó Aurelia Valero esta biografía que se llama José Gaos en México una biografía intelectual donde da cuenta de esta relación muy cercana que hay entre Yamuni y Gaos y como José Gaos en algún momento cambió su perspectiva acerca de las mujeres en la filosofía precisamente por la relación que mantuvo no solamente con Yamuni sino con otras de sus alumnas de hecho llama la atención que Yamuni aunque dedicó gran parte de su bueno no sé si gran parte de su vida pero varios años a escribir sobre la obra de José Gaos sobre el pensamiento de José Gaos en algunos textos ella le discute por ejemplo su idea de virilidad relacionada con la soberbia filosófica y bueno eso es algo que recupera muy bien acá Aurelia Valero y también Grace Prada Ortiz que de hecho es quien escribe una entrada sobre esta filósofa en la enciclopedia electrónica de filosofía mexicana Grace Prada ha escrito otros textos sobre el pensamiento costarricense sobre autoras que trabajaron lo femenino y fueron precursoras del feminismo en América Latina y desde luego que ahí contempla a Vera Yamuni entonces ella digamos que es alguien que ha recuperado mucho estas ideas de Yamuni del feminismo y bueno encontramos otros otros trabajos por ejemplo en el 2017 Lorenza Petit escribe hace una investigación sobre el mayar mexicano habla de los inmigrantes árabes y de sus descendientes y desde luego que ahí cita a Yamuni y recupera el pensamiento de Yamuni y la recupera también como traductora en fin hay otros trabajos en cuanto a la producción intelectual de juventud de Yamuni bueno me gustaría mencionar que de 1938 a 1946 ella escribe en una revista que se llama Repertorio Americano una revista coordinada por Joaquín Monge que de hecho es quien la recomienda con José Gaos pero también con Alfonso Reyes viene Vera Yamuni a México digamos con esta ya recomendación de Joaquín Monge pero porque ella había colaborado ya con él en esta revista algo que se le reconoce a Vera Yamuni de estos trabajos de juventud son sus cuentos satíricos estos breves escritos en los que se puede rastrear su crítica a las desventajas que enfrentan muchas mujeres en relación con los hombres también se ve como Yamuni se sentía identificada con el pensamiento de otras escritoras encontramos artículos como Tajiri Mujer de Irán en donde Yamuni habla de que Tajiri fue un claro ejemplo de que las mujeres que no actúan conforme a lo que esperan sus familiares esposos pretendientes o comunidad a la que pertenecen son infravaloradas a diferencia de los hombres a los que se les ve como héroes y a muchas se les desprecia y condena por hecho su postura crítica me parece que nos lleva a interrogarnos si a toda persona se le permite vivir conforme a sus ideales desde luego que no no ocurre así en sociedades donde exista algún grupo hegemónico sin embargo debería valorarse a todo ser humano cuyas acciones sean consecuentes con sus principios éticos o religiosos por ahí tiene otro escrito que se llama a Virginia Woolf eternamente viva donde le agradece haber promovido la inquietud en las mujeres de buscar espacios en soledad para pensar sobre sí mismas me gustaría citarla lamentablemente no tengo demasiado tiempo más bien voy a hablar de pues el contenido de estos trabajos sobre todo con esta de Virginia Woolf me parece que a propósito de esas benditas horas tal vez convenga hacer la distinción entre soledad y desolación tal como expresa Marcela Lagarde la desolación está asociada al sentimiento de abandono por parte de los otros lo que lleva a muchas mujeres a sentirse desamparadas y a pensar en aquellos que no las acompañan de modo nostálgico en cambio la soledad de la que habla Yamuni de la que habla Woolf tiene que ver más con la búsqueda de espacios y tiempos para el pensamiento propio y la creatividad es decir se requiere que las mujeres dejen de aspirar a los estereotipos de hijas parejas o madres perfectas los cuales en vez de generarles felicidad podría haberles causado frustración que dejen de pensar en los otros y construyan su autonomía rompiendo con la idea de que su bienestar depende de los demás que piensen en sí mismas y gocen de momentos de soledad en fin eso es algo en lo que coincide Vera con Virginia y en esta en estos escritos de juventud también encontramos textos dedicados a Zafo a Gabriela Mistral entre otras autoras que son sus referentes tanto en la literatura como en el feminismo ahora sí Vera Yamuni e historia de las ideas en la obra en torno a la filosofía mexicana José Gao sostiene la necesidad de hacer una historia de las ideas en México que comprenda las ideas filosóficas esta sería fecunda para concebir una nueva historia de la filosofía en general así como una nueva historia de la filosofía en México y en países hispanoamericanos ¿cuál es el argumento que ofrece el pensador transterrado para defender el gentilicio en la historia de las ideas? que la mayoría de los humanos no llega a tener más ideas propias que las recibidas por otros así que la historia de las ideas más que ser una narración de cómo se originan las ideas tendría que ser una historia de la recepción de las nuevas ideas o como afirma Ortega y Gasset toda idea aquí cita Ortega y Gasset toda idea se singulariza sobre el fondo de otras ideas y contiene dentro de sí la referencia a estas pero además ella y la textura o complexo de ideas a que pertenece no son solo ideas esto es no son un puro sentido abstracto y exento que se sostenga a sí mismo y represente algo completo sino que una idea es siempre reacción de un hombre a su determinada situación de vida según este autor poseemos la realidad de una idea lo que esta es cuando se le toma como reacción a una situación concreta si prescindimos de la circunstancia que ha provocado o inspirado una idea tendremos una noción baja creeremos que hemos encontrado el sentido absoluto de lo que se ha llamado idea pero todo lenguaje expresa una fracción de lo que se intenta y lo demás se da por sentado lo que decimos se apoya en muchas cosas que silenciamos en fin esta idea de circunstancia esta noción de idea me parece que tiene un gran impacto en la obra y la historia de las ideas que practicó Yamuni ya con esto voy a cerrar porque ya me quedan un par de minutos estoy viendo acá el reloj si bien ella está influida por el circunstancialismo de Ortega y Gasset y este que recupera José Gauss así como por la filosofía de carne y hueso de Miguel Unamuno ella coincide con Gauss y Ortega y Gasset en que se requiere hacer una historia de las ideas situadas en conceptos e imágenes en pensadores de lengua española la filósofa costarricense analiza fragmentos de los siete tratados de Juan Montalvo los motivos de proteo de José Enrique Rodó Madre América y el manifiesto de Montecristi de José Martí la estética de Vasconcelos del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno y meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset pese a las recomendaciones de Gauss de Amuni coincide combatir el decide combatir el prejuicio que el pensamiento en lengua española es ametódico y asistemático analizando no precisamente las obras que podrían ser caracterizadas como sistemáticas y metódicas por ejemplo la filosofía del entendimiento de Andrés Bello sino algunas que se encuentran en los límites entre la literatura y la filosofía analiza textos representativos de estos autores algunos de ellos emitidos como discursos públicos pues considera que expresarse por medio de la palabra oral y escrita es un rasgo característico de los pensadores de lengua española la obra que considera sistemática de la más bueno la única que considera sistemática de las que ella analiza es la de Vasconcelos así pues su interés no fue mostrar las doctrinas filosóficas de estos autores ni sus ideas en el abstracto y para cumplir este cometido realiza un examen minucioso del lenguaje que ellos emplean del tipo de categorías que utilizan de las imágenes a las que recurren así como de los motivos que escapan al análisis lógico su aproximación según afirma es fenomenológica tomando como fenómenos las expresiones de pensamiento que se hallan en las unidades que integran los discursos y estudia estos fenómenos tal como aparecen en los textos el camino por el que nos conduce ella es el siguiente nos muestra los conceptos e imágenes en primer lugar después los procesos discursivos y al final los motivos de esta manera considera Yamuni no nos quedamos en generalidades superficiales sobre los pensadores que se elija estudiar y bueno tengo más cosas escritas sobre Yamuni yo creo que sobre todo este trabajo que ella realizó el análisis discursivo que hace en su pésis de maestría y doctorado habla de una aproximación muy particular al pensamiento en lengua española que digo yo que raya en la filosofía del lenguaje porque de repente encontramos ahí unas tablas y una serie de términos que ella está analizando hace un análisis demasiado minucioso pero todo esto digamos que sí vista como otros autores hicieron historia de las ideas que fue de una forma mucho más narrativa lo hace ella sobre todo para mostrar este camino que ya había emprendido José Gauss de que los filósofos en lengua española no son a metódicos ni a sistemáticos ella lo hace de una manera muy particular en realidad lo que a mí me interesaba el día de hoy es hablar un poquito de quién fue Vera Yamuni sobre qué escribió cuáles eran sus intereses como una invitación a ustedes para que lean a esta filósofa lean a otras filósofas contemporáneas y bueno pues ya ustedes sacarán sus propias conclusiones acerca de lo que estas autoras aportaron además de los filósofos a la filosofía nada más muchísimas gracias Miriam por esta invitación a familiarizarnos con Vera Yamuni continuamos con la mesa yo le voy a ceder la palabra al doctor Luis Arón Patiño que además de ser un muy querido y muy cercano amigo él es doctor en filosofía con una tesis sobre Lucas Salamán él es maestro en filosofía da clases de filosofía tanto en la facultad de filosofía y letras de la UNAM como en la Universidad Autónoma del Estado de México entre otras muchas participaciones y actividades que tiene el doctor Patiño y él nos va a hablar de otra alumna de José Gaos de Carmen Rovira y los estudios de historia de la filosofía mexicana Luis adelante ¿qué tal? bueno pues muchas gracias buenas tardes a todos apenas veo este ¿cuánto tiempo tengo? dime ¿los 20 máximo? yo creo que sí unos 20 para que dé tiempo de discusión ok muy bien fíjense bueno pues este ay parecía fácil el tema porque en teoría lo conozco muy bien pero justo donde estar tan o sea ya esto ya implica como cuestiones más personales como bien les decía José Manuel le faltó agregar que me dirigió a las tres tesis Carmen Rovira entonces obviamente tengo ahí como una relación que rebasa un poquito lo estrictamente académico sin embargo voy a ser objetivo fíjense lo que ahorita les voy a presentar vamos a verlo de alguna manera lo he estado procesando ya hace bastante tiempo y vamos el primer texto aunque lo puse ya más o menos en forma es un artículo que tuve por ahí la suerte de publicar hace un año o dos años en una revista peruana en el ay no me acuerdo el año en la revista que se llama Solar y hice un texto que se llama Emeterio Valverde y Carmen Rovira dos estudiosos de la historia de la filosofía mexicana se lo di a ella y obviamente no le gustó mucho que la relacionara con Valverde Tellez sin embargo creo que tengo razones para no por lo ideológico son personas con historias muy distintas Rovira y Valverde pero si me parece que vamos que si vamos a hablar de filosofía mexicana o de historia de la filosofía en México siendo más precisos o filosofía mexicana la figura de Carmen Rovira crece a niveles extraordinarios y nos mete a un tema un poquito más amplio que es la pregunta misma por este tema de la historia de la filosofía en nuestro país que aguas que ahí tenemos que hacer una serie de matices conceptuales para entender bien el tamaño del problema porque una cosa es el trabajo monográfico que hay mucho pero otra muy complicada creo que cualquiera que haya hecho algo más o menos de esto sabe que es bien difícil que es el tema de hacer historia de la filosofía es un trabajo probablemente uno de los más difíciles dentro de todos los posibles en la filosofía y probablemente uno de los más infravalorados porque la gente imagina que es muy sencillo hacer un texto de historia la filosofía la verdad es que resulta muy complicado e incluso ha generado un debate si por sí mismo eso ya es hacer filosofía pero bueno para nuestro objeto de estudio a ver tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX y muy en concreto hacia 1896 que es cuando se publica por primera vez la biblioteca filosófica mexicana de Emeterio Valverde Telles no sé si han tenido acceso a este texto y es un poquito más difícil de conseguir y por ahí afortunadamente lo publicó con la culta lo reeditó pero las primeras sesiones pues ya para comprarlas está así como en chino yo tengo la suerte que me regalaron la edición de 1913 la primera no la tengo aunque sí la he podido checar ¿por qué me regreso a esta época? fíjense porque es la primera vez que se declara como tema de estudio en forma la historia de la filosofía en México me voy a decir es que hay algunos antecedentes yo también me lo llegué a preguntar alguna vez dije bueno está por allí otro personaje ilustre que es este Egyara Yeguren pero que Egyara Yeguren lo que hizo fue una pues un trabajo de recuperación de ficheros de fichas geográficas muy trabajado muy bien hecho que se llamó también biblioteca siempre lo confundo como el de Valverde Telles pero también se llamó biblioteca ese se llamó biblioteca filosófica no biblioteca mexicana un texto también muy importante pero sin embargo la gracia del texto de Valverde Telles es que es el primero que se mete realmente a decir vamos a documentar lo que ha sido nuestra filosofía y si se regresan a 1896 estamos hablando hasta desde mucho antes de que se fundara la Universidad Nacional lo cual le da mucho mérito porque aparte de todo no solo hizo eso hizo también otra serie de textos hizo por ejemplo se llamó son les voy a decir con más les voy a decir con más detalle cuáles son hizo fíjense son cuatro textos los que hizo se llama uno aportaciones históricas apuntaciones históricas sobre la filosofía en México esto mismo año 1896 luego crítica este es muy importante crítica filosófica o estudio bibliográfico y crítico de las obras de filosofía escritas traducidas o publicadas en México desde el siglo XVI hasta nuestros días concluyen las aportaciones históricas sobre la historia de la filosofía en México es decir como concluye el texto anterior y esta se publica en 1904 seguimos estando antes de la fundación de la Universidad Nacional o Escuela de Altos Estudios viene la bibliografía filosófica mexicana que se publica en el 1907 esa es como tal bibliografía y luego la tenemos en el 13 la edición ampliada ¿no? ¿por qué voy hasta acá? fíjense es muy importante para cualquiera que se haya metido a esta área porque todos hemos pasado por el la duda de que sea un tema ¿no? o sea nosotros estamos estamos un paso más adelante felizmente y estamos discutiendo las cosas que en esta historia faltan ¿no? eso es un gran avance ya estamos diciendo faltó faltó referirse a las mujeres ¿no? o faltó algunos autores faltan algunos datos sobre otros autores que a lo mejor no se han estudiado lo suficiente y demás ¿no? pero al menos ya tenemos un edificio ya no está una obra negra ¿no? ya está casi en acabados está ya bastante más bonito sobre el cual trabajar le podemos agregar pisos ahora ¿no? pero esto no lo había antes ¿no? si pensamos que por ejemplo es hasta 1941 cuando se funda la cátedra de historia de filosofía en México con una quizás la grana bueno varias pero me parece la que probablemente es la la aportación más atemporal de Samuel Ramos fue crear esa cátedra ¿no? después tiene el problema de los materiales de trabajo entonces hace este libro que tiene muchos aciertos y muchas cosas también que corregir en algunos sentidos el texto de historia de la solución en México que sale en 43 estamos hablando de a pesar de que ha sido bastante tiempo no ha habido mucho trabajo ya muy sistemático o sea en el que digamos ya está ahora sí ahí bien documentado ¿no? lo que se ha hecho a pesar de que para entonces ya habían pasado si es en 43 habían pasado 32 años de que se crea la Universidad Nacional entonces bueno por ahí hay una un antecedente en el 26 que es el de Antonio Caso hace una pequeña entrada al tema de la historia de la solución en México en un texto que se llamó historia-antología del pensamiento filosófico eso es también un poco ya difícil de encontrar entonces bueno si se fijan son poquitos materiales pero por lo menos van creando un área de discusión o le van dando forma a una línea de investigación le van a decir ¿qué pasa después? llega más o menos tenemos que ubicarlo casi paralelo prácticamente a Samuel Ramos lo que hace Gauss de él ya hablaron un poco entonces no tiene mucho sentido que me meta tanto sí hacer un poquito una mención al tema de su seminario del cual salieron pues muchos grandes filósofos y filósofas de nuestra historia sobra decir la importancia de Villoro de Carmen Rubía de CEA y demás pero a ver fíjense de todos estos personajes que salen sí hubo quienes hicieron otros trabajos pero la mayor parte trabajó sobre México pero la mayoría fueron trabajos monográficos que fueran o sea que quien se dedicara plenamente a hacer esta atalacha durísima que es hacer la historia de la filosofía en México esa sí la hizo Carmen Rovira la hace hasta muy después estaba revisando esto de nuevo para contarlo hoy pues fue prácticamente un siglo después y piensan que es en 1997 que se publica un texto una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México estamos hablando de 101 años después de que se publica la biblioteca la que compila Valverde Telles es bastante tiempo si lo piensan y me dirían Luis se hicieron muchos trabajos sí pero en el tema que yo quiero enfatizar que es el historias de la filosofía en México seguimos hablando bien poquitos ¿a qué voy con esto? me parece y es lo que quiero someter a discusión que Carmen Rovira tiene que ponerse dentro de ese grupo muy selecto de historiadores de la filosofía ¿en qué sentido? de que hayan hecho no un trabajo o dos trabajos monográficos o sea esos son bien importantes por ahí podemos hacer un listado enorme y afortunadamente van creciendo por este trabajo titánico de ser historiador o historiadora de la filosofía es bien poca gente a la que se lo ha aventado ¿no? creo que hay alguien que está acercándose en esta línea nos diré el tiempo hasta dónde va a llegar pero lo está haciendo muy bien en esta línea de trabajar con equipos que es de Virginia Spermella pero también está haciendo una combinación de trabajos monográficos está agregando trabajos de traducciones pero todavía no lanza una historia de la filosofía ¿no? esto es todavía yo creo que es la parte más difícil porque es muy ¿qué es lo que ahora es tan complicado? que hay que conocer muy bien el objeto de estudio ¿no? y si no conocerlo individualmente sí ser capaz de hacer toda la gestión de trabajo en equipo ¿no? de trabajo de grupos de investigación esto ya desde es una de las grandes conclusiones de Valverde Telles en su momento dice para quien haga el trabajo sobre siglo XIX piensen que lo está haciendo hacia finales del XIX le tocó tener una relación de pleito declarado con el positivismo sin embargo ser muy reconocido por positivistas como Porfirio Parra o como Aragón por este trabajo ¿no? que lo reconocieron mucho incluso en la segunda y son hay cartas en las que lo eloquian bastante este perdón un poco después de eso perdón el mismo el mismo Valverde había dicho él había puesto como prácticamente héroe al que se aventara el trabajo de hacer la historia de la filosofía en México en el siglo XIX le salió mujer y le salió de origen español y le salió que es la persona que estamos estudiando ahorita porque ese es el gran trabajo que está en una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México si revisan el primer tomo es el famoso Tabique que es bastante amplio gordo y pesado un trabajo muy sólido muy bien hecho en términos de trabajo de investigación que es el que prácticamente utilizamos todos los que estudiamos en filosofía y letras desde que salió y luego se reedita que es algo muy impresionante saben que es muy difícil la reedición de libros porque aparte se reeditó en colaboración con otras universidades incluida la Autónoma de Madrid para usarlo también en el Máster de Pensamiento Iberoamericano se cierran ahí círculos importantes y ampliado entonces bueno se dan cuenta creo que empieza a anhelarse las cosas creo que lo que acaba de integrar el trabajo de Carmen Rovira es muy amplio yo creo que ha tocado es mi interpretación personal si no está bien acepto las críticas el trabajo el primer trabajo que es el trabajo como tal de hacer textos de historia que es juntar estos trabajos de introducción tiene también trabajos monográficos hay dos que a mí me parecen muy importantes en particular ya lo mencionó por ahí hace rato Miriam que fue el de Eclécticos Portugueses que si saben también tuvo dos ediciones tuvo la edición del Colegio de México y tuvo la edición de la UNAM en 58 y 79 respectivamente hay un trabajo que me parece porque fíjense Valverde había hecho el trabajo de fichar lo cual es muy importante porque no había internet entonces imagínense todo el trabajo que tú vas a hacer yendo a las bibliotecas con la mayor parte de los trabajos en latín o sea un tipo muy erudito de hecho me parece entonces ponerlo entonces él había hecho ya la parte de fichar los materiales y hacer la hacer la hacer la crítica o sea el trabajo de análisis ¿no? eso es muy importante porque por ejemplo yo creo que es lo que Samuel Ramos en su historia de la filosofía en México que es una historia comentada o también podría hacerse una crítica filosófica de la historia en México ya sería una cuestión a discutir con más amplitud en algún momento pero no tienen antologías o sea no compilan materiales y en cambio en Carmen Rovira sí tenemos todo eso tenemos el trabajo de historia no lo hace sola que eso es otro tema lo hace Armando Grupos de Trabajo yo tuve la suerte de estar en el grupo que integró la segunda edición después de una aproximación hace el trabajo monográfico les decía el texto de Eclécticos portugués pero también está por ejemplo el texto de Vitoria sale a mención porque está mencionado aquí en este libro que tuvo a bien Darme Fanny y lo menciona la misma Carmen Rovira en la entrevista ese trabajo sobre Francisco de Vitoria que es desde 2004 luego fue tesis ese es un récord interesante si lo piensan dos de las tesis se publicaron ahora que lo pienso se lo publicaron la de Eclécticos y se publica también la de doctorado porque la de Vitoria fue la tesis sobre doctorado y se publica en la Cámara de Diputados es donde Horacio Cheruti integra la carta en donde se hace ya saben el enojo que tuvo Gauss con el hecho de que se atreviera a casarse y tener familia me acuerdo mucho de ese detalle suena un corto 20 segundos el comentario en que estaba porque cuando a mí me tocó la revisión con Ambrosio Velasco yo era estaba joven en ese tiempo y él era el director entonces me imponía mucho Ambrosio Velasco y yo dije este hombre no va a querer leer la tesis no solo me la leyó me comentó muy bien se lo he agradecido y su llegada su primer frase fue quejarse de Gauss con una palabrota que no va a repetir el tit de Gauss se enojó y todavía se atrevió a criticarla porque se atrevió a casarse y tener hijos esa es su vida y eso ella siempre lo ha resaltado ella está siendo muy feliz con sus hijos y ahora tiene hasta mis nietos que bueno ha visto el éxito en la vida eso me da mucho gusto por ella el éxito y el reconocimiento en vida entonces fíjense se integran vuelvo al tema serio la antología fíjense todo lo que se está contando historia monográficos y antologías lo de las antologías es una pasada ¿por qué razón? porque es dificilísimo conseguir muchos de sus materiales y en cambio tenemos tres tomos que fue la primera edición que se llamó pensamiento filosófico mexicano y luego agregue en el cuarto todavía tenemos cuatro tomos o sea si lo ponemos como obra ¿cuánto tiempo me queda José Manuel? para no irme demasiado para no colgarme mucho entonces te dime no te quiero interrumpir que está buenísimo en dos minutitos en principio sería la otra ponencia pero me tardo me tardo dos me tardo dos no te preocupes entonces fíjense todo lo que o sea no voy a llevar la computadora acá yo tengo mi colección muy armada allí de todo esto pero literalmente estamos hablando de las dos versiones las versiones de aproximación que ya son así ¿no? cantidad las antologías ¿no? los monográficos luego estamos agregando de otros trabajos por ahí menores es un decir en comparación con el otro con estos ¿no? la cantidad de dirección de tesis que fueron prácticamente a la refundación del área el trabajo del seminario y sobre todo y una red internacional que se ha generado alrededor de este trabajo que ya rebasa que va va por mucho mucho más lejos de la forma en que la gente ha tratado con de manera despectiva esta área ¿no? digo creo que podremos decir ahora a quien ninguno ya se trajo decirle hazlo mejor y me dices ¿no? ya que lo hagas que lo hagas igual y lo hagas mejor me criticas ¿no? porque ha sido mucho trabajo que a mí yo tenía la suerte de verlo en parte el proceso ¿no? yo llegué con algo ya más montado pero la otra parte me ha tocado verla y sí puedo decirles que con toda honestidad digo estoy siendo objetivo es una de las más grandes profesoras de la facultad no es ninguna exageración basta ver la cantidad de reconocimientos que ha recibido no nada más en México afortunadamente llegó al emeritazgo y fue porque es prácticamente la refundadora del área y está en un grupo no ninguno de los demás a ver lo digo con mucho respeto porque creo que a estas alturas estudiar el conjunto de la de la bibliografía que hace sobre filosofía mexicana se vuelve inabarcable ya más bien tiene que especializarse en subáreas no lo va a hacer una sola persona el estudio completo pero sí sí me queda muy claro de ese grupo de los grandes historiadores de la Universidad de México ya tendríamos que hablar de Valverde de Ramos ¿no? de Gauss y de Carmen Rovira no es cualquier cosa piensen todo el tiempo que tengo que pasar para que esto llegara entonces bueno pues les invito a estudiar con más detalle su trabajo ¿no? digo que bueno que se le dio un espacio aquí al comentario ¿no? y que me invitaron a mí digo no no porque me invitaron a nada más sino el gusto de estar acá ¿no? pero sí que he tenido la suerte de ver el proceso no solo como objeto de estudio ¿no? también un poco todo lo que ha habido adentro y pues bueno voy a cerrar con una referencia muy chiquita porque es lo más impresionante ¿no? y aún así les voy a decir que hay algo que respeto todavía más que es su humildad y su ética de trabajo ¿no? fíjense por aquí voy a citar de nuevo las entrevistas ¿no? que hizo Fanny y todavía dice dice se refiere a Vitoria y dice y no es que yo quiera excusarme dice yo no me juzgo a una filósofa fíjense lo que dice alguien con que es hasta emérito de la UNAM eso no es cualquier cosa y todavía dice a sus noventa y pico años dice y como 60 años de carrera filosófica dice yo no es que dice yo no me juzgo a una filósofa dice lo aclaro y no es que quiera excusarme de eso dice filósofo es el que tiene una teoría el que alcanza a proyectarse teóricamente dice yo hasta ahora soy una investigadora y procuro investigar bien con rigor pero quizás algún día llegue a hacerlo hasta hoy me contento dice hoy me contento con ser un aprendiz de filosofía de filosofía bueno pues ojalá tuviéramos muchos aprendices de este tamaño de filosofía bueno pues muchas gracias muchísimas gracias a ti Luis pone Fanny en el chat que cuentes el chisme yo estoy de acuerdo tuve la oportunidad de ir justo con Luis verdad creo que fue antes de la pandemia que fuimos a casa de Carmen Rovira entrevistamos fue una plática muy esclarecedora muy muy bonita también te agradezco por eso Luis pues hay que ayudarnos esa es la clave somos una red hay que ampliarla quien quiera hacer algo pues tirarse paro se dice en la jerga cotidiana totalmente totalmente Carmen Rovira es una figura central de la filosofía mexicana y con esto pasamos a la cuarta ponencia de esta mesa que es la de Rogelio Laguna que está conectado Rogelio me parece que sí porque estaba teniendo unos problemas ok perfecto perfecto Rogelio bueno Rogelio también es un queridísimo amigo como prácticamente todos los que están aquí todos los que están aquí él además es secretario el cargo que tienes es verdad de secretario de la asociación de la asociación interdisciplinaria para el estudio de la historia de México que albergó el curso y alberga este coloquio él es candidato a doctor por la UNAM él también dirige el seminario de pensamiento en español en la UNAM imparte diversas asignaturas y bueno está en un sinfín de proyectos y en un sinfín de actividades y en esta ocasión nos va a hablar de una filósofa en la que se especializa que es María Zambrano y particularmente en su estancia mexicana muchísimas gracias muchas muchas gracias me da mucho gusto como nos dice José Manuel me da mucho gusto que estemos aquí soy el secretario de esta asociación quiero agradecer públicamente a José Manuel por todo el impulso que ha dado la historia de las ideas y sobre todo de nuestra tradición mexicana hemos tenido exitosamente dos ya cursos del pensamiento mexicano y dos coloquios con este y próximamente tendremos también un curso breve sobre Hernández Luna donde participarán grandes amigos entre ellos quien me precedió en la palabra Luis Patiño estará con nosotros también fue el Ochoa el propio José Manuel Cuella Raúl Trejo que por ahí también lo veía Héctor Aparicio entonces bueno todo el mundo está invitado también a continuar con este diálogo saludo también a queridos amigos que están presentes socios de nuestra asociación por ahí va Rocío Peralta nuestra colega Rosalía Aldin de filosofía del SUA les mando muchos saludos y les agradezco que estén aquí bueno pues voy a hablar de la que tal vez sea una de las mayores pensadoras filosóficas en lengua española si no es que la más grande pensadora en lengua española del siglo XX y que es María Zambra quisiera presentar una breve exposición acerca de su periodo de exilio en México durante 1939 como espero hacerles mostrar como espero mostrarles se trata de un periodo de gran importancia para el estudio de la vida y la obra de esta pensadora porque fue un momento en que trató de renovar su vida tanto académica como personal después de la guerra civil española dura este periodo en México nuestra autora escribió diversos artículos y libros en los que descubre algunas categorías que se consolidarían en sus obras posteriores además el análisis de este periodo en la vida de Zambrano es fuente de información importante acerca de la relación entre los intelectuales mexicanos y españoles la estructura y actividad en las instituciones editoriales del momento así como las dificultades de ser mujer en el ambiente intelectual de la época hoy en día existen varias investigaciones sobre el exilio de María Zambrano en México y al menos hay dos interpretaciones sobre este periodo intentaré ofrecer un panorama equilibrado de puntos de vista con el fin de establecer un marco con el cual comprender la encrucijada del pensamiento español en las primeras décadas del siglo XX y cuando los intelectuales o sus intelectuales republicanos tuvieron que salir de la península y buscar refugio en México y otros países del continente americano para comenzar debemos recordar las causas por las cuales Zambrano llegó a México tras la derrota del ejército republicano en 1939 para ello refiero a continuación una carta poco citada que la filósofa envió a José Prat quien era oficial de alto rango durante el gobierno republicano en esta carta fecha del 4 de febrero de 1939 Zambrano pide ayuda explicando su situación cito mi distinguido amigo las fuerzas de las circunstancias me obligan a dirigirme a usted para expresarle mi situación para ver si es posible que por algún medio el gobierno me ayude salí de España con mi madre casi paralítica y yo misma enferma y sin dinero he podido mantenerme estos días en un hotel que ya no no puedo seguir pagando mi marido se quedó en el ejército de Cataluña mi cuñado está seriamente enfermo he de decirle que me creo acreedora de cierta ayuda por mi conducta durante todo el tiempo de la guerra y por la de mi marido cuando se llamó a los diplomáticos a fila mi marido desde Chile llegó primero estando en el frente durante más de un año mientras tanto yo enferma del pulmón con un pequeño grupo he hecho todo lo posible por mantener la tradición intelectual perdóneme usted esta enumeración pero me encuentro en la calle sin saber si mi marido ha muerto y teniendo que elegir entre el campo de concentración o ir a que Franco me fusile mi deber es ir a América Argentina o México donde creo podré vivir más como llego no será posible que el gobierno mexicano se hiciese cargo de algunos intelectuales españoles fin de la cita tiempo después de que esta carta fuese enviada y antes de que el gobierno mexicano abriera sus puertas a un gran número de refugiados españoles Zambrano fue invitado por León Felipe para ser miembro de la Casa de España y México en los entonces México estaba bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas quien poseía afinidad con la ciudad socialista además de mostrar apoyo al gobierno republicano durante la guerra una vez concluida la guerra Cárdenas le dio asilo a muchos intelectuales españoles artistas científicos así como trabajadores agricultores y huérfanos que huyeron del régimen de Franco José Antonio Mates Sanz comenta que cuando Cárdenas aceptó recibir a los refugiados españoles en México seguía una política diplomática que se destacaba por su honestidad y coherencia México vendió armas y alimentos en la república mientras que otros países como Francia declararon la neutralidad México defendió la república de España contra la agresión de Italia Alemania y la España conservadora ante la sociedad de naciones acerca de la invitación de México Zambrano afirma que cito fue un gesto inusual ningún país nos quería a nosotros los refugiados españoles solo México solo México y no me cansaré de gritarlo como una oración solo México nos abrazó y nos abrió un canto después de cruzar la frontera con Francia el 28 de enero de 1939 pronto se trasladó a París donde se encontró con su marido el historiador y diplomático Alfonso Rodríguez Aldal el 20 de febrero la casa de España envió a Narciso Basol su embajador de México en París una transferencia bancaria por 300 dólares para solventar los gastos de viaje de Zambrano a México posteriormente ella viajó en compañía de su esposo desde Burdeos a Nueva York y la Habana finalmente a México la pareja desembarcó en Veracruz el 24 de marzo del mismo año debe señalarse que ese no era el primer viaje de Zambrano a América Latina ella había viajado a Chile en 1936 cuando su marido fue enviado como diplomático a ese país durante ese viaje ya se puso por primera vez en contacto con algunos intelectuales y poetas en Cuba por desgracia la pareja regresó rápidamente a España debido a que la república necesitaba apoyo la próxima vez que saldría de España lo haría como una exiliada vida y pensamiento en México cito seguidme hasta una hermosa ciudad de México Morelia cuyo camino no busqué sino que él mismo me llevó a ella igual que a otros tantos españoles recién llegados del destierro allí me encontré yo precisamente a la misma hora que Madrid mi Madrid caía bajo los gritos bárbaros de la victoria fui sustraída entonces a la violencia de la violencia al hallarme en otro recinto de nuestra lengua el colegio de San Nicolás de Hidalgo rodeada de jóvenes y pacientes alumnos sobre qué pude hablarles aquel día a mis alumnos de Morelia sin duda alguna acerca del nacimiento de la idea de libertad en Grecia fin de la cita a los pocos días de su llegada a México Zambrano fue enviado a Morelia Michoacán durante su estancia en Morelia Zambrano tuvo dos direcciones la primera en el número 139 de la calle Benito Juárez y después se trasladó al número 465 de la calle Correcido el 3 de abril de 1939 comenzó a trabajar en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en sustitación del recientemente fallecido profesor Aníbal Ponce su sueldo era de 450 pesos el 21 de abril escribió una carta al entonces director de la Casa de España Cosío Villegas para decirle que había comenzado sus cursos de filosofía sin contratiempo introducción a la filosofía y sociología a pesar de manifestarse satisfecha con su trabajo sus alumnos durante este periodo señalaba en su correspondencia con amigos que estaba cansada por la gran cantidad de lecciones que impartía Morán y Sánchez señalan que Zambrano se quejó también de la deficiente preparación de los estudiantes el mal comportamiento de algunos de ellos y el deficiente acervo de la biblioteca Julieta Lizaola comenta que estar fuera de la capital de México en estos años significaba estar lejos de la biblioteca y la vida cultural Morelia era una pequeña ciudad conformada por una sociedad conservadora por lo que cabría preguntar por qué fue enviada allí María Zambrano hay por lo menos dos versiones que intentan explicar este hecho Lizaola y Gerardo Sánchez Díaz siguiendo la interpretación de Octavio Paz sostienen que Zambrano no fue empleada por las instituciones en la capital de México por ser mujer un profesor de filosofía mujer de acuerdo con Paz era inusual e incluso podía ser indeseable en el ambiente académico preponderándemente masculino de la época el machismo no era costumbre exclusiva de los mexicanos incluso como dice Lizaola sus compañeros exiliados pudieron haberse sentido incómodos con un filósofo que era también mujer en sus cartas Zambrano describe una vida difícil en Morelia donde no tenía mucha gente con quien hablar ella refleja esto en una ilustrativa carta dirigida a Emilio Prados cito necesito ir lejos lo necesito he pensado mucho en escribirte pero la angustia no me ha dejado mañana lo haré con calma hoy únicamente te mando un gran abrazo de hermana María necesito ir a un lugar donde no haya tanto sabelotodo con sus mujeres que roen los huesos dime con toda honestidad para cuándo necesitas el dinero que me has prestado si no lo necesitas pronto te lo devolveré tan pronto como pueda fin de la cita en esta carta Zambrano nos deja ver sus dificultades económicas y sociales también tuvo problemas con su contrato en la universidad pues tenía una enorme carga de trabajo y fue presionada para participar en la educación socialista a lo que ella se negó Gerardo Sánchez Díaz explica que en Morelia a pesar de que Zambrano fue prendada por la belleza de la ciudad se sentía perdida por estar lejos de sus amigos e intereses intelectuales a pesar de ello cabe destacar los seis meses que Zambrano permaneció en Morelia fueron fértiles y fructíferos una segunda interpretación sobre el traslado de Zambrano a Morelia con la que estoy más de acuerdo es la que nos da Alberto Enríquez Perea quien sostiene que durante el periodo ese periodo Lázaro Cárdenas quería crear un movimiento cultural en Michoacán su tierra natal por ello fue necesario enviar allí intelectuales artistas y filósofos con el fin de lograr ese propósito Zambrano no fue la única republicana enviada a Morelia algunos otros filósofos como Adolfo Sánchez Vázquez permanecieron un tiempo en esta ciudad Morelia fue también el hogar para los hijos de muchos republicanos que querían mantenerlos a sus colegios de la guerra o eran huérfanos por la presencia de los españoles en ese lugar no era individual este punto de vista es interesante ya que pese al machismo que rodeaba Zambrano se le permitió ser profesor de profesora de filosofía Morelia una tercera interpretación que apoya la teoría de Enrique Perea es la ofrecida por Beatriz Morán y Agustín Sánchez Andrés quienes afirman que resultaba difícil encontrar un lugar para cada filósofo que llegaba a México en aquel día muchos de estos filósofos poseían un prestigio académico más alto que Zambrano quien no había terminado su doctorado y que solo había sido ayudante de profesora en España claro era la ayudante de Javier Tubiri y de Gasset afirman que afirman que cito si su traslado a la Universidad Michoacana hubiese sido por las razones sugeridas por Octavio Paz es posible que el Josío Villegas hubiese optado por enviar a Zambrano a la Universidad Femenina de México la cual era dirigida por Adela Formoso de Obregón en la que se incorporaron muchos profesores españoles ese mismo año en julio de 1939 Zambrano fue invitada a dar tres conferencias en la Casa de España ubicada en la Ciudad de México estas lecturas se publicarán en un libro llamado Pensamiento y Poesía en la Vida Española las conferencias se realizaron el mismo día que un grupo muy grande exiliado llegaba a Veracruz en el Sinaida Zambrano dedicó el verano de 1939 a terminar su libro Filosofia y Poesía pensado para celebrar el aniversario de la Universidad de San Nicolás debido a algunos problemas el volumen fue finalmente editado por su marido cuando el director de la universidad se enfermó ese libro probablemente se imprimió los primeros días de octubre y pronto se convirtió en una referencia importante del trabajo de Zambrano ese año Zambrano continuó como profesora en la universidad algunas de sus notas se mantienen en la Fundación Zambrano mezcladas con notas que realizó en La Habana al concluir el semestre fue invitada a Cuba por José de Sama Lima planeaba asistir y regresar a México sin embargo su regreso a México nunca ocurrió el primero de enero de 1940 Zambrano va a Cuba con la intención de dar algunas conferencias allí conoció a algunos escritores quienes la invitaron a publicar en las revistas de la Escuela de Plata y Orígenes algunos de ellos mantenían contacto con ella desde el primer viaje que había realizado a La Habana antes de ir a México debido a la tarea independencia de Cuba la isla mantenía una estrecha relación con los intelectuales españoles y poseía un fuerte ambiente cultural que recordaba a Zambrano su vida en Segovia y Madrid allí ella encontró un lugar para reflexionar y para consolarse además de encontrar por fin la vida cultural e intelectual que no pudo hallar en Moreno el regreso a México fue aplazado una y otra vez debido a la gran cantidad de actividades que tenía en Cuba su salud se debilitó un par de semanas después mandó una carta a la Casa de España explicando su condición de salud y afirmando que no podría regresar pronto el 2 de febrero cosió Villegas en un telegrama pidiéndole que regresara a México o de lo contrario su contrato con la universidad sería cancelado pero Zambrano ya no tenía ninguna razón para volver a México poco tiempo después se le comunicó que se le cancelaba su relación de trabajo con la universidad de esta manera concluye el periodo mexicano de María Zambrano en México y la primera etapa del exilio que continuaría en el periodo insular en Cuba y Puerto Rico años después Zambrano visitaría México en 1948 y 1949 pero se quedaría muy poco tiempo no me da tiempo de leer todo el trabajo pero quisiera leer un poquito más nada más para tener claro cuál fue el trabajo de Zambrano en México y algunos de sus interlocutores en México nuestro pensador escribió textos que serían clave de sus filosofía y poesía pensamiento y poesía en la vida española y los artículos San Juan de la Cruz de la noche oscura a la más clara mística Descartes y Husser y Nietzsche o la soledad en el amor en estos textos concuerdo con Lisa Oren que Zambrano centró su preocupación en el fracaso de la razón moderna además de su interés por comprender la relación entre filosofía y poesía origen de su futuro concepto de razón poética después de su partida la pensadora publicaría algunos de sus libros esenciales en editoriales mexicanas La confesión Género, Literario y Método El hombre y lo divino El sueño creador también comenzó en México el proyecto El pensamiento vivo de Seneca que fue publicado cinco años después en Buenos Aires durante su exilio en México Zambrano tuvo intercambios académicos con diversos pensadores mexicanos especialmente con Alfonso Reyes y Octavio Paz Reyes se convirtió en el director de la Casa de España en México después de Cosío Villegas Zambrano intercambió numerosas cartas con él Reyes le ayudó a publicar su primer libro durante el exilio y organizó las tres conferencias que fueron incluidas en ese volumen razón, poesía e historia la cuestión del esteticismo español y el querer la correspondencia Reyes Zambrano recogida por Enrique Esperea es una fuente importante para conocer la vida de Zambrano en México en ella encontramos a Zambrano pidiendo libros para sus clases explicando sus planes y preguntando a Reyes su opinión sobre los textos aunque en la correspondencia se observa un sincero interés por conocer las fotografías del otro este intercambio epistolar no llegó a superar la relación vertical que había entre ellos sobre todo en el caso de Reyes quien apoyaba a Zambrano en muchas cosas pero que se negó a participar en un debate público sugerió por ella acerca del pensamiento de Goethe en 1954 a pesar de algunos desacuerdos Reyes en una carta donde recomendaba a Zambrano ante la UNESCO expresa cito que las virtudes intelectuales y personales de Zambrano difícilmente pueden ser superadas en el mundo en el que nos movemos fin de la cita Zambrano lo recordaría con las siguientes palabras Alfonso Reyes fue parte de esos hombres elegidos de esa élite seleccionada que viven en el fondo de sí mismos frente a la realidad y lo que está más allá de la realidad donde Alfonso vivió en sus propias profundidades sin hundirse en ellas fin de la cita concluyo con los siguientes dos párrafos Zambrano también tuvo una amistad estrecha con Octavio Paz era una amistad que había comenzado en España donde Paz había asigido a la conferencia de escritores antifascistas en 1937 en defensa de la república su relación intelectual se trasladó fácilmente a México así como a muchos otros lugares como Roma y París en donde se reunieron después de la salida de Zambrano de México Paz expresó que para él Zambrano representaba una especie de pitoniza cito cuando la escuchaba hablar señala yo solía esperar que dijera algo bueno sobre el futuro fin de la cita Zambrano hace referencia a algunos pasajes de las obras de Octavio Paz sobre todo cita su libro más conocido El laberinto de la soledad debe mencionarse además que Octavio Paz le hizo una invitación de escribir un texto para la revista Taller esto mientras Zambrano radicaba en Morelia texto que posteriormente se convertiría en la primera parte de su libro filosofía y poesía la relación de Zambrano con México encontraría un nuevo camino años más tarde cuando entablara amistad en Europa con el pintor mexicano Juan Soriano paradójicamente su amistad creció en el exilio europeo y no en su estancia en México algunos textos donde Zambrano escribe sobre Soriano están recogidos en el volumen algunos lugares de la poesía bueno creo que ya estoy en el tiempo ¿verdad José Manuel? Sí gracias Rogelio muchas gracias pues todavía nos quedan algunos minutos para preguntas si alguien tiene algún comentario una duda para nuestros ponentes puede alzar la mano por ahí ya bueno son unos aplausos si alguien tiene alguna duda puede abrir el micrófono o también la puede escribir por el chat sí Fanny pues me ha resultado muy interesante todas las cuatro ponencias han sido magníficas como no era este esperar menos tan célebres y distinguidos ponentes pero bueno tengo algunas cosas que me gustaría este como más que más que preguntas o eso pues simplemente reflexiones ¿no? lo que ha expuesto Miriam me parece muy importante creo que Vera Yamuni en efecto ha sido una autora olvidada injustísimamente y yo pienso que sí que vale la pena mucho volver sobre sus obras de hecho yo tengo algunas este algunas acotaciones así ¿no? de que hay que leer esta obra de Vera Yamuni porque yo no sabía por ejemplo que ella había hecho una revisión o una interpretación feminista sobre Las Mil y Una Noches es uno de sus libros entonces me parece increíble este como que volver sobre este tipo de clásico ¿no? con esa perspectiva feminista otra cosa que me llamó mucho la atención fue que tampoco lo sabía pero Graciela Hierro misma dice que fue su profesor su maestra su querida maestra Vera Yamuni quien introdujo el feminismo filosófico en México entonces fíjense qué importante es esto ¿no? este solo por eso habría que volver a estudiarla con otros ojos y a profundidad ¿no? entonces creo que sí que vale la pena pero sin duda que hay este además de Vera Yamuni hay toda una generación que surgió o que creció o se maduró este en en la fecundidad de la discusión que hubo en en la universidad en los años post exilio pero que no fueron necesariamente yo diría este pero a mí me encanta hacer estas cosas diría que no necesariamente fueron fue una una discusión propiciada solamente por por el exilio ¿no? porque ya antes del exilio ya estaba ¿no? este en ebullición en México un 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 diálogo muy interesante ¿no? de filosófico quiero decir pero de cualquier manera sin duda por ejemplo alumnas de Gauss fueron varias que podría que valdría la pena que podría estudiarse de una manera como más profunda y podemos destacar obviamente este además de de ver a Yamuni a Victoria Junco a Monelisa Pérez Marchand a Olga Victoria a Quiros Martínez a Rosa Krause en fin ¿no? obvio que a Carmen Rovira son todas ellas filósofas que evidentemente también como estaban juntas en esas clases y fueron parte de la misma generación es que es tan fecundo lo que hicieron podemos citar este muchísimas obras de ellas ¿no? que hay que ver por supuesto que las aportaciones al estudio de Gamarro el eclecticismo en México de Victoria Junco que cita Carmen Rovira este mucho también de Monerisa Pérez Marchand dos etapas ideológicas del siglo dieciocho Olga Victoria Quiros Martínez la introducción de la filosofía moderna en España el eclecticismo español en los siglos diecisiete y dieciocho de ver a Yamuni como decíamos no solo esto de las mil y una noche sino el eclecticismo español en los siglos diecisiete y dieciocho perdón la introducción de la filosofía moderna en España ¿no? se llama el libro y de ver a Yamuni conceptos e imágenes en pensadores de lengua española bueno hay muchísimo que se puede decir sobre toda esa generación pero creo que sí que hay que recuperar la obra de ver a Yamuni quizás en particular y quizás en particular para poder hacer una reconstrucción valiosa ¿no? así y profunda de lo que es el feminismo filosófico en México porque bueno no hay cosa del feminismo a secas que está muy bien pero otra cosa es el feminismo específicamente filosófico ¿no? y es como les decía antes es la propia Graciela Hierro quien lo dice abiertamente ¿no? que fue ella fue Vera Yamuni quien lo introdujo digamos a México entonces sin Vera Yamuni pues no podríamos hablar de de feminismo filosófico acá como decía solamente por eso ya vale la pena como que volver sobre esos pasos y examinar más esa obra entonces realmente te felicito Miriam porque creo que es muy valioso lo que lo que has hecho y hay que hay que seguirlo haciendo y después me voy a pelear un poquito pero con mucho cariño con Luis Patiño pero nada más para decirle que a pesar de que sin duda a ver a mí me parece una de las es un tesoro nacional este Carmen Rovira sin lugar a dudas no no se puede pensar de otra manera pero que si yo tengo una especie de de problema y con la obra que ella este de la que nos habló Luis y que ella valerosamente acometió porque en efecto es una obra este pues titánica y extraordinaria pero si hacemos una lectura desde la perspectiva de género este de su de su texto pues desafortunadamente o sea solamente pensando en en lo que toca digamos al al siglo fines de 19 principios de 20 porque claro además este libro no está dividido cronológicamente sino por claustros de ideas este pues la la suma de de mujeres bueno que suma o sea la ausencia de mujeres es total de filósofas quiero decir de pensadoras no hay una sola filósofa no hay una sola mujer en una aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México no hay una sola mujer en ahí hay 32 filósofos es que estoy buscando el dato por eso denme un poquito tenganme un poquito de paciencia este en este libro en la aproximación de la historia de las ideas filosóficas en México siglo 19 principios del 20 la obra está dividida en discursos yo decía claustros pero son discursos entonces no se para claramente los siglos 19 y 20 pero podemos hacer una especie de división a partir del discurso lógico epistémico porque ahí se concentra más en autores del siglo 20 entonces ahí por ejemplo el número de autores de filósofos hombres incluidos el número es 32 y no hay una sola mujer no hay una sola filósofa no hay una sola autora una sola pensadora incorporada entonces esto es un poco la la digo me peleó con Luis digo yo pero en realidad mi pleito más bien es con Carmen a quien amo pero sería más bien con ella porque creo que ahí este esta obra que sin duda es este como decía no este titánica una obra maravillosa se va un poco con esa misma y es lógico a ver yo puedo entenderlo no es lógico que se vaya con con esa misma con ese mismo impulso de dar por sentado que las mujeres no hacían filosofía y esto o sea vamos a decirlo con todas letras es falso en México y en el resto del mundo ¿sí? o sea las historias de la filosofía se han escrito con una perspectiva discriminatoria de género ni en México ni en ningún lado es cierto que las mujeres no hicieran filosofía que las mujeres no estuvieran involucradas en la creación de pensamiento científico filosófico matemático o lo que fuera entonces creo que esta es una cosa que tenemos que tomarla con esa siempre creo que tenemos que pararnos frente a todas las historias de la filosofía todas de veras con esta reserva y este pensamiento crítico ¿sí? de que hay ausencias que no se justifican no se justifican o sea yo hice un estudio de 18 historias de la filosofía publicadas entre Samuel Ramos y Gustavo Leiva o sea 1943 a 2018 fines y no hay mujeres en las historias de la filosofía pero eso no significa que no existieran esto no significa que lo estuvieran creando y haciendo ya me voy a callar porque quiero que otras personas puedan hablar no sin antes decirles que las voy a invitar a todas las filósofas presentes a que se registren en la red mexicana mujeres filósofas muchas gracias José Manuel por permitirme este aviso parroquial y voy a dejar los datos para que ustedes vean de qué se trata ahora justamente estamos teniendo un seminario permanente de mujeres filósofas para que puedan exponer este por ejemplo este tipo de maravillosas ponencias pero les felicito a todos porque fue extraordinario gracias gracias mil gracias muchísimas muchísimas gracias Fanny qué lujo qué lujo contar con tu asistencia les parece si recogemos alguna otra duda algún comentario y después cedemos la palabra a los ponentes para que nos hagan favor de cerrar la mesa si Joss tiene la mano levantada adelante Joss hola buenas tardes a todos a todas también es un gusto haber presenciado estas ponencias en especial pues contar con ustedes como amigos y ponentes y tengo una pregunta en especial para Miriam recordando el diálogo que tuvimos hace unos meses sobre mujeres filósofas dentro del siglo de esa mitad del siglo XX que incluíamos a autoras que se citaron aquí Carmen Rovira Rosario Castellanos Vera Yamuni y principalmente lo que has hecho de Vera Yamuni a mi me llama la atención la metodología que ella utiliza para hacer esta historia de las unidades hacerlo un poco más crítica creo que es necesario que retomemos lo que ella ya tiene en esta metodología para también nosotros hacer y poder hacer nuestra historia de la filosofía que era una de las cuestiones que estábamos manejando en esa mesa si es posible rehacer o como otra forma de concebir la historia de las ideas en México incluyendo a estas ausencias que es necesario nombrar en el siglo XIX parece que no tenemos ninguna filósofa por ahí pero pues tenemos a Leona Vicario que tuvo una polémica con Lucas Salamán que me parece muy importante que ahí le dice a Lucas Salamán ¿crees que nosotras como mujeres vamos y seguimos a un hombre porque se va a la independencia? no nosotras somos autónomas entonces quisiera saber tu punto de vista al respecto ¿crees que esta metodología que tiene Yamuni la podemos retomar para esto? y muchas gracias a todos gracias ¿quieres contestar Miriam? sí muy rápidamente bueno es que la metodología que ella tiene en sus tesis de maestría y doctorado que se enfocan a autores pensadores en lengua española y luego pensadores en otras lenguas me parece que aplica para mostrar ciertos prejuicios que hay en relación no solamente de pensadores latinoamericanos sino también para pensar en por qué las mujeres no tienen esta representatividad ¿no? pero más allá de estos trabajos están una serie de ensayos donde ella dice explícitamente que hay todo un imaginario acerca de las mujeres en la literatura que hay en la filosofía que no permite reconocerlas como sujetos sujetas y como digamos como agentes en el conocimiento ¿no? y en ese sentido esa crítica que yo no veo como una metodología esa crítica sí puede servir para revisar las historias de la filosofía en México y las historias de la filosofía en general y de México precisamente eso de lo que ella se queja es de lo que fue pues objeto también ¿no? de exclusión en fin me parece que sirve para hacer una historiografía un tanto ¿no? para revisar cómo se escribieron estas historias y ver cómo se pueden integrar a otros autores y autoras muchísimas gracias Miriam Luis Rogelio ¿quieren añadir quieren añadir algo más antes de que cerremos esta mesa? Héctor yo voy a ser bien concreto y bueno miren qué bueno miren qué bueno que o sea un poco retomo el comentario de Fanny es que yo puse por eso esa imagen hace rato ¿no? ya hay un edificio ahí más o menos terminado y meterle más porque finalmente o sea yo lo que sí veo y con gusto es que crece mucho el área ¿no? va surgiendo o sea por ejemplo no se topa con cosas como lo de hoy ¿no? Miriam está hablándolo de Verayamuni y creo que está súper bien que lo meta ¿no? está lo mismo que ha aportado Fanny ¿no? que tomó mezcló nos explicaba ¿no? métodos del periodismo con los de la filosofía metió cuestiones de epistemología entonces yo lo veo más como como pues ir integrando ¿no? entonces más bien cada quien encuentra es un área tan grande que da para muchos gustos ¿no? más bien integrarlos y encontrar así los espacios de diálogo de discusión y creo que es más este o sea sí podría decir bueno lo que le falta sí yo sé que les falta ¿no? a los que mencioné pero pero bueno yo siempre he sido de vía más de de crítico pero hacer ¿no? entonces ok muestro que falta pero vamos a agregarle ¿no? entonces yo creo que está muy bien por ese lado ¿no? entonces o sea si hay un método para evidenciar las carencias y también hay otro que podríamos hablar que es bueno pues vamos a encontrarlas y a seguirlas estas investigaciones que va creciendo un buen y está bien para variar de temas ¿no? porque si no nos vamos a pasar otros 50 años repitiéndolos yo creo que no o sea está padre o sea yo al contrario yo celebro que pasa todo esto ¿no? o sea y creo que es un área por eso cada vez más consolidada porque cada quien ha encontrado el nicho que le gusta ¿no? sus líneas nuevas y demás ¿no? entonces qué bueno o sea yo sí le puedo decir a Fanny yo estoy haciendo mi tarea yo ya estoy haciendo mi trabajo sobre filósofa mexicana y aquí está o sea aquí está la prueba digo lo imprimí porque salió en digital pero yo sí me dije en algún momento dije a ver todo esto lo he pensado mucho y lo quiero meter en papel ¿no? aquí está ¿no? entonces bueno a lo mejor no es el mejor trabajo pero ahí va ¿no? pero lo mismo hago siempre ¿no? siempre tomo este por ejemplo ahorita mismo mencioné el texto de entrevistas ¿no? en algún momento tomo mucho el lado de ñaspe ¿no? siempre meto todo esto en mis o sea incluso los he insertado en mis clases ¿no? entonces bueno creo que ahí sí de poquito en poquito pero irle metiendo ¿no? como a un lego ¿no? irle agregando ahí otro piso otra cosita y vamos haciendo y vamos haciendo más completo el área ¿no? entonces qué bueno que van saliendo estas discusiones yo simplemente diría eso ¿no? y que la pero esto sí es el consejo porque les puede pasar lo que a muchos ¿no? que lo discutimos un montón pero en serio agárrenlo métalo un artículo y publiquenlo que es la mejor forma ¿no? y créanme que si hay una red muy sólida que está en discusión permanente o sea basta verlos aquí ¿no? entonces por ese lado que bueno entonces esa es mi respuesta y pues este como les dije abierto a críticas ¿no? vamos así a a continuar con estos foros de trabajo ¿eh? yo si me permites José Manuel nada más muy brevemente quiero bueno me gusta mucho me gustó mucho esta mesa agradezco mucho la invitación me gusta sobre todo el trabajo que están haciendo para recuperar el pensamiento de Vera Yamuni a quien yo solamente había conocido por su relación que había tenido con Gauss pero que a veces en la historiografía no se no se ampliaba esa ese estudio a un pensamiento propio y siempre aparecía digamos como relacionada con con Gauss y me da mucho gusto que estén haciendo estos trabajos me permito felicitar a Miriam y también me gusta que aparezca Rosario Castellanos dentro de de la mesa Rosario Castellanos estudió filosofía en la facultad de filosofía y letras y muchas veces únicamente es celebrada como literata que fue una gran escritora y poeta y pocas veces se ahonda en su dimensión filosófica entonces me da muchísimo gusto que tengamos esta playa de filosofas y que se unan al canon donde por fortuna por razones históricas María Zambrano logró colarse muy rápido pero otras otras autoras no tuvieron la misma atención y el mismo trabajo entonces te felicito mucho también a Pico Samuel por convocarnos a hablar de estas autoras y muchas gracias bueno pues muchísimas gracias Rogelio a todos los ponentes y a todos los asistentes de esta segunda mesa lástima que se nos acabe el tiempo verdad creo que todos nos quedamos con muchas ganas de ampliar de profundizar pero pues para no comernos el tiempo ya de la tercera mesa propongo que la iniciemos ya además va a ser la última mesa los ponentes ya están conectados así que de nuevamente nuevamente muchas gracias muchas gracias y ahora sí pasamos con esta última mesa en la que nueva cuenta tendremos cuatro ponentes y daremos un espacio al final para las intervenciones y comenzaremos con la participación de Raúl Trejo Villalobos Raúl Trejo Villalobos él es licenciado en filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es maestro en educación por la Universidad Autónoma de Chiapas doctor en filosofía por la Universidad de Salamanca miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de un libro que se los recomiendo mucho Filosofía y Vida el itinerario filosófico de José Vasconcelos él nos va a hablar en esta ocasión de la generación de medio siglo y la filosofía mexicana entonces le cedo la palabra a Raúl Trejo hola buenas tardes buenas tardes a todos si se me escucha bien si bueno pues vamos vamos a a empezar a ver déjen cierro bien la puerta ya se me prendieron la luz bueno este buenas tardes a todos y muchas gracias José Manuel gracias a todos por su presencia y bueno este pues una una un muy grato sabor de boca estar aquí con ustedes y prácticamente lo que les voy a exponer lo que les voy a compartir es una prolongación y es una ampliación de lo que ya se ha venido hablando se ha venido diciendo este tanto la filosofía mexicana como la participación de las mujeres en este sentido yo quiero hacer expreso lástima que se haya ido por allí Luis o alguien que esté cerca de la doctora Rovira mi participación la hago con una dedicatoria especial para ella como un homenaje de mi persona hacia ella ojalá alguien tenga la oportunidad de externárselo o en su momento cuando ya termine yo mi texto este se lo voy a hacer llegar pero por lo mientras sí expresamente mi participación es un homenaje a ella a su carrera a sus propuestas a su obra y bueno el tema de la generación del medio siglo y la filosofía mexicana les comento rápidamente que venía trabajando una serie de cosas venía haciendo una serie de planteamientos venía escribiendo pero en el camino me encontré allí con otros este textos con otros documentos que me hicieron de alguna manera pues replantear el el asunto lo que les quiero los que les quiero compartir razón por la cual pues bueno voy a hacer este varias alusiones o varios comentarios pero voy a hablar particular y concretamente de cuatro cuatro puntos uno sería el de nociones conceptuales la teoría de las generaciones etcétera segundo este la filosofía mexicana en el periodo que nos tocó estudiar en este momento 1938 pero lo voy a ampliar lo voy a ampliar a 1958 el tercer punto sería la generación del medio siglo como tal y por último el cuarto punto serían otros estudios sobre la historia de la filosofía mexicana bien lo primero que quiero destacar con respecto a la generación del medio siglo es el hecho de que bueno es una de las generaciones que más prensa ha tenido desde el ámbito de la literatura casi casi desde que nació con la revista medio siglo que habían fundado Carlos Fuentes y Emanuel Carballo este ha tenido mucha prensa la literatura y la generación del medio siglo pero hay otra cuestión yo doy de una manera de alguna manera una continuidad a los trabajos realizados por Luis González y González la ronda de las generaciones y también a un ensayo de Enrique Krause las cuatro estaciones de la cultura mexicana este escritos ambos en 1981 y 1982 Luis González y González no alcanza a abordar la generación del medio siglo Enrique Krause si la si la aborda si la expone pero como bien dice él este no hay la suficiente distancia histórica como para poder hacer una historia de esta generación hacer una biografía de esta generación hoy estamos a 40 años de ese texto de Krause y pues habría que destacar lo siguiente que Enrique Krause no toma en cuenta o no considera a los filósofos como filósofos habla de varios arquitectos historiadores literatos poetas ensayistas pero a los filósofos como tal no los no los no los aborda aunque no deja de mencionar por allí algunos algunos autores bien esa es la justificación y los motivos un poco para hacer esta propuesta este nos vamos a las nociones conceptuales este según Ortega y Gasset una generación no es un puñado de hombres egregios ni simplemente una masa hombres y mujeres habría que agregarle aquí Ortega y Gasset es como un cuerpo social íntegro como una minoría selecta y su muchedumbre que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada de acuerdo con Samuel Ramos el valor de una generación debe estimarse por la obra en sí pero además por sus relaciones con el medio cada auténtica generación que pasa deja tras de sí una huella perdurable que se suma al acervo cultural y contribuye a formar la tradición de cada país sin una cierta continuidad entre las generaciones no habría historia que es un proceso de acumulación a través del tiempo y no una serie de momentos aislados como escenas cinematográficas que se precipitan una detrás de otra sin coherencia lógica para efectos de distinguir a una generación de otra según Wilberto Jiménez hay cuatro criterios en primer lugar los años de nacimiento es decir una generación está compuesta por todos aquellos miembros que nacieron en un lapso de 15 años en segundo lugar el momento en que se empieza a figurar de alguna manera en que se entra en escena es generalmente alrededor de los 25 años o de los 30 cuando en la vida pública se empieza a dar los primeros pasos en tercer lugar el momento en que una generación como tal equipo de coetáneos empieza a tomar el poder y en cuarto lugar el momento en que una generación como tal deja de actuar decisivamente lo cual ocurre generalmente cuando el miembro más joven de ella cuenta entre 58 y 63 años de edad la vida de una generación según la propuesta de Ortega y Gasset se divide en cinco edades la niñez o la infancia desde el nacimiento hasta los 15 años la juventud de los 15 a los 30 la etapa de iniciación o primera madurez de los 30 a los 45 la de predominio o madurez plena de los 45 a los 60 y de vejez de los 60 a los 75 sin contravenir a esta idea Luis González y González añade extiende todavía para las personas de 75 años y más por decirlo de alguna manera bien bajo esta bajo estos criterios es que tanto Luis González y González como Enrique Krause nos empiezan a hablar y a identificar algunas generaciones la generación del centenario de la cual destacan pues Caso Vasconcelos el mismo Alfonso Reyes la generación del 15 que bueno inicialmente está compuesta por los contemporáneos y también por el grupo de los siete sabios pero hay más hay más autores la del 29 nacida entre 1905 y 1920 y la generación de medio siglo que sería la de los nacidos de 1920 a 1935 en función de que no se nos habla de los filósofos en particular pues aquí va una pequeña lista de las generaciones y algunos filósofos algunos filósofos de la generación del 15 son José Romano Muñoz Joaquín Chirau José María Gallego Rocaful Paula Gómez Samuel Ramos Adalberto García Mendoza José Gaos García Baca Agustín Yañez Osvaldo Robles Justino Fernández y Gabriel Méndez Plancarte Nacido Reitero este entre 1890 y 1905 algunos de la generación del 29 Edmundo Gorman Eduardo Nicol Eduardo García Maínez Antonio Gómez Robledo Alfonso Méndez Plancarte Guillermo Héctor Rodríguez Leopoldo Cea Francisco Larroyo Juan Hernández Luna Victoria Junco Adolfo Sánchez Vázquez Vera Yamuni y Elide Gortari no podemos dejar de contar en este caso aunque estamos hablando de los filósofos a Octavio Paz a Juan Rulfo y a José Revueltas como miembros de esta generación por el periodo de años en que nacieron hay otra otro concepto otra idea que es importante lo que se denominaría un momento histórico o una actualidad histórica esto en términos generales se vuelve a tomar digamoslo así el parámetro de 15 años más menos dos años más o dos años menos al principio o al final no se trata de ninguna manera de una exactitud matemática pero van coincidiendo varias cosas este aquí paso a mi segundo a mi segundo apartado el segundo apartado que tiene que ver con la filosofía mexicana en general de 1938 a 1958 aquí podemos identificar claramente tres generaciones la generación del 15 que está viviendo su etapa de madurez y es la minoría rectora de todo cuanto se decide en todas las instituciones del país coexiste con la generación del 29 que está en la etapa de su primera madurez o de iniciación y está la generación de medio siglo que está con sus primeros pininos son gente de 20 años que empieza a aparecer públicamente y que corresponde exactamente con la propuesta de la filosofía de lo mexicano bajo la dirección y la coordinación de Leopoldo Leopoldo Sea y bien aquí habría que destacar otras dos cuestiones el hecho de que ante qué se van a presentar los hiperiones ante quién se van a presentar qué es lo que les antecede qué es lo que qué es lo que hay previamente y pues bueno tenemos que mencionar pues ya lo he hecho en buena parte por José Gaos con pensamiento de lengua española en parte por Leopoldo Sea con ensayos sobre la filosofía de la historia este trabajo de Osvaldo Robles con filósofos mexicanos del siglo XVI el trabajo de Gallego Rocavul bueno esto ya está en este en este en este periodo las traducciones y las recopilaciones que hacen los hermanos Méndez Plancarte la creación del centro de estudios filosóficos la revista de filosofía y letras eso es lo que hay como antecedente inmediato y a lo cual de alguna manera se suman en este proceso histórico los hiperiones que pues bueno como lo sabemos bien pues nada más trabajan los cuatro años y los hiperiones pues ya son esta parte de lo que conocemos como generación de medio de medio siglo este después de su actuación en esta estos cuatro años de 1948 a 1952 ellos siguen con su proceso de formación este Uranga mismo Villoro este Joaquín Sánchez más Gregor este Ricardo Guerra salen al extranjero a seguirse a seguirse formando y a complementar sus estudios y el cierre del periodo de 1958 es por demás ilustrativo es por demás esclarecedor hacia 1958 prácticamente termina el ejercicio de poder de la presencia la madurez predominante de la generación del 15 y empieza el periodo de la generación del 29 datos y referencias en 1958 termina es el último número de filosofía y letras en 1958 además del cambio de poderes de generación a generación este hay un acontecimiento de suma importancia para la filosofía mexicana y es el de la ruptura o el de un viraje en el pensamiento filosófico entre en este caso si había una continuidad de sea con relación a Gauss aquí hay una ruptura o hay un viraje de la generación del medio siglo particular y concretamente de Ricardo Guerra Alejandro Rossi Emilio Uranga y Luis Villoro cuando tienen este seminario de filosofía y vocación es por demás este importante esta historia porque aquí hay un viraje y ya no hay una vamos a llamarle así entre comillas una continuidad y además pues es donde también empieza de alguna manera el la primera madurez de la generación de el medio siglo una periodo que va a durar aproximadamente pues de 1958 a 1970 hay algunos acontecimientos importantes en este en este lapso pues bueno gobiernan en México pues López Mateos y bueno quien le sigue y es hasta 1970 en que entran presidentes de la época de la generación de medio siglo nacidos entre 1920 y 1935 aquí hay una vamos a llamarle así una confirmación de esa ruptura que hubo este entre Villoro Ricardo Guerra Rosy Uranga y este y José Gauss hacia 1966 previo al 70 hay una ruptura ahora sí entre el maestro Leopoldo Sea y Villoro y allí es cuando vamos a hablar de la propuesta bueno lo sabemos por allí este tanto Rosy como Villoro y como Uranga empiezan a descubrir en años previos a Wittgenstein empiezan a descubrir a Bertrand Russell y entonces hay este giro hacia lo que es la filosofía o es tenemos conocido como filosofía analítica bien año de 1966 1970 es cuando ya entran a su etapa de madurez la generación de medio siglo la máxima expresión una de las máximas expresiones de los trabajos en esta orientación pues bueno lo sabemos es Creer, Saber y Conocer publicada en 1982 pero hay otros detalles también importantes que habría que ir resaltando por ejemplo en la polémica de 1967 Luis Villoro esto es lo que dice en una mesa con Leopoldo sea y cuando se da la ruptura dice Luis Villoro el sentido actual de la filosofía latinoamericana me parece que consiste ante todo en una saludable renuncia renuncia a la vanidad de los sistemas personales y a la vacuidad de las concepciones confusas liberación de una vez por todas del atractivo de las generalidades convincentes de las analogías fáciles de las consonancias retóricas acceso en cambio a la sencillez de la razón a la precisión conceptual a la claridad ¿no sería esta la condición para alcanzar la autenticidad que tanto hemos buscado? al mismo tiempo se impone realizar el esfuerzo definitivo por poner en práctica en nuestra producción filosófica técnicas y métodos precisos de análisis e investigación exigir en ella un rigor crítico que permita acotejarla con la mejor producción internacional para ello habría que cobrar conciencia de que la labor filosófica está más emparentada con los procedimientos rigurosos exigidos en la investigación científica que con el vuelo imaginativo propio de la creación literaria esto es para 1967 y también corresponde con el informe que elabora Fernando Salmerón el otro compañero junto con Julio Rossi que funda la revista crítica cuando después de 12 años en 1978 dice esto Fernando Salmerón tres investigadores Alejandro Rossi Luis Villoro y yo enseñábamos en ese tiempo en la licenciatura y nuestro conocimiento de los alumnos nos permitía localizar casi siempre de común acuerdo aquellos que parecían mejor dotados para la investigación al finalizar la licenciatura en ocasiones un año antes de esto los estudiantes pasaban al instituto como becarios a cargo del investigador que hacía las funciones del tutor de esta manera se iniciaba en las tareas de investigación en el manejo de la biblioteca participaban en las reuniones de los investigadores y en los seminarios de los profesores visitantes finalmente concluían su tesis de grado sobre un campo bien definido de problemas que permitía elegir el centro extranjero para estudios de posgrado en un margen mayor de seguridad y con un entrenamiento previo mejor dirigido el programa era además adecuado en otro sentido orientaba a los becarios hacia las áreas más prometedoras del pensamiento contemporáneo lógica filosofía de la ciencia y lenguaje y del lenguaje a un tiempo procuraba la mayor diversidad de los centros elegidos para completar su formación también habría que destacar que en esta ruptura que se dio en el 66 67 con Leopoldo Sea Leopoldo Sea este bueno el centro de estudios filosóficos pasó a ser instituto y por otro lado se creó el centro de estudios latinoamericanos un antecedente de lo que es actualmente el Cialc como dos digamos así este orientaciones eh pues bien ya llegando y como parte de la etapa de la madurez para los años ochentas eh lo tengo por aquí prácticamente la mayoría de los hiperiones están ocupando puestos eh importantes casi todos el caso particular Ricardo Guerra es director de la facultad de humanidades este Fernando Salmerón es este eh del instituto eh Villoro se va a coordinar una parte en 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 la guam etcétera hizo etapa de madurez después de los eh cuarenta y cuatro cuarenta y cinco cuarenta y cinco años y es hasta los ochentas que más o menos llegan están por llegar a los sesenta o posterior a a los sesentas no obstante esta orientación que se había abierto en el instituto eh hay otros que están trabajando vamos a llamarle así de manera discreta y en este sentido quiero traer a cuenta un texto de mil novecientos ochenta y seis de Rafael Moreno Montes Montes de Oca bien Rafael Moreno Montes de Oca este publica un textito que se eh titula sentido y función de la filosofía mexicana en San Luis Potosí en la mera en la mera en la mera en la mera etapa de su madurez de Rafael Moreno Montes de Oca dice no está en cuestión la filosofía mexicana en la búsqueda de su sentido y función admite desde luego su existencia la filosofía mexicana es un hecho con esto se acepta como punto de partida otra tesis de la mayor importancia a saber que la filosofía mexicana en cuanto a una filosofía diferente de la occidental específica y propia de los mexicanos la expresión filosofía mexicana no mienta la filosofía en México sino el peculiar producto de la actividad filosófica de los mexicanos lo cual sólo puede pensarse en el caso de tener la convicción previa de que hay una filosofía nacional resultado de caracteres y especificidades mexicanas convicción que descansa en otro supuesto la filosofía no se presenta como universal se da como una pluralidad de filosofías referidas a las naciones y los tiempos el saber filosófico participa dialécticamente de lo nacional y de lo universal la expresión filosofía mexicana implica varios sentidos uno la filosofía como forma cultural practicada por los mexicanos dos tipos mexicanos de filosofar entendido como el proceso de filosofar escolástica renacentista eclecticismo filosofía creadora de mexicanos entendida como obra y no como proceso gamarra antonio caso y filosofía de tema mexicano además de los consagrados de los temas consagrados verdad ser belleza bondad felicidad etcétera este mismo texto lo relaciono porque en estos mismos años hay una me parece a mí muy importante para el tema de Luis Villoro cuando salda allí algunos pendientes consigo mismo y con la polémica de Leopoldo o sea en los años 80 complica la posibilidad de una filosofía latinoamericana para recuperar la cuestión de la autenticidad y pues bueno habla allí un poco de las justificaciones que tiene que ver con las cuestiones de la razón pero también las motivaciones en nuestra relación con el contexto yo interpreto este texto en particular como una recapacitación de lo que venían haciendo anteriormente junto con Salmerón y junto con Rossi en los términos de que sí sí creían fehacientemente de que la ciencia era la apuesta para el desarrollo del país entonces en ese sentido la inclinación hacia la filosofía analítica era un poco el camino pero hay otra cuestión de no menor importancia y esto tiene que ver que al parecer en sus últimos años Luis Villoro reconoce recapacita y reconsidera que el instituto como lo estaban haciendo ya había perdido total y enteramente su sentido voy terminando es el último apartado esto es ya el tercer punto y es aquí donde complemento además de los hiperiones y del grupo crítica que son medio siglo totalmente pues tenemos que hablarlo y ahí tenemos que incluir por un lado a Ramón Chirau obviamente Carlos Fuentes vendría a ser en el ámbito de la literatura una exponente pero tenemos que hablar de Miguel León Portilla y todo su trabajo realizado desde 1956 hasta hace poco que acaba de fallecer incluimos también en parte ya más tirado hacia la generación del 68 Abelardo Villegas y hay por lo menos dos autores que tienen una obra muy reitero discreta pero de suma importancia estoy hablando de Bernabé Navarro y Rafael Moreno Montes de Oca de quien acabo de hablar tenemos que considerar de igual manera a Pablo González Casanova al menos en sus primeros trabajos y también trabajos quizás posteriores y cierro con lo siguiente las mujeres de medio siglo y tenemos que hablar pues inicialmente de Rosario Castellanos que ya se ha hablado sobre ella tenemos que hablar de Elsa Cecilia Frost tenemos que hablar de Graciela Hierro y tenemos que hablar de Rosa Krause de Cultinioc que no es nada menor la coordinación de las obras completas de Antonio Caso en un lapso de 10 o 12 o 15 años es gracias a ella la coordinación de ella y al trabajo de ella que actualmente bueno quien sabe creo que no circulan mucho las obras de Antonio Caso de Antonio Caso pero y noventas y termino con mi homenajeada Carmen Rovira Carmen Rovira no solamente por su trabajo de los eclécticos portugueses sino también por su trabajo sobre Victoria por su trabajo sobre los utopistas del siglo 19 la recopilación que hace de Ezequiel a Chávez y todo el trabajo que ya se ha mencionado en las participaciones anteriores estamos en tiempo de poder hacer una mejor evaluación estoy mencionando única y exclusivamente los nacidos entre 1920 y 1935 y ya habrá oportunidad de que alguien más haga algo si es que quiere hacerlo a los que nacimos después de 1935 pues muchas gracias este y buenas tardes muchas gracias Raúl por esta visión tan panorámica y tan completa vamos a continuar esta mesa con la ponencia de Adrián Sebastián Reyes Tapia Adrián Sebastián es licenciado de filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México es miembro de diferentes asociaciones y círculos de estudio como el seminario de pensamiento en español de la facultad o la asociación interdisciplinaria para el estudio de la historia de México ha sido ponente en diferentes congresos y coloquios relacionados con la filosofía mexicana y de la cultura y actualmente estudia la maestría en filosofía en el campo de filosofía de la cultura en la UNAM muchas gracias Adrián Sebastián él nos va a hablar sobre colofón y palinodia una crítica de Jorge Carrión a la filosofía de lo mexicano adelante Sebastián hola qué tal buenas tardes pues bueno antes que nada quiero agradecer a José Manuel en primera instancia muchas gracias por tu curso gracias por brindarnos tantos conocimientos sobre la filosofía mexicana y sobre todo a abrir estos espacios para la discusión de igual modo quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas y también sobre todo a los ponentes sin más para no quitar mucho tiempo yo voy a hablar sobre un filósofo llamado Jorge Carrión el cual estoy trabajando para la maestría y pues bueno quiero hacer un rescate de su pensamiento entonces hice un breve texto y espero que sea de su agrado comienzo colofón y palinodia una crítica de Jorge Carrión a la filosofía de lo mexicano el reflexionar respecto al pensamiento de lo mexicano erigió toda una ruta en el quehacer filosófico nacional durante la década de 1950 diferentes perspectivas fueron propuestas para dar respuesta a algo tan complejo como lo es la esencia de lo mexicano esta ponencia versa en la crítica que el filósofo Jorge Carrión hace respecto a esta indelación Jorge Carrión y su colofón y palinón transcurría el año de 1975 cuando salió a la luz la cuarta edición de la obra mito y magia del mexicano y un ensayo de autocrítica bajo la editorial nuestro tiempo Jorge Carrión en esta publicación anexa un artículo titulado colofón y palinón ensayo por demás provocador pues en su cuerpo hace una fuerte crítica a las reflexiones filosóficas de sus contemporáneos con respecto a la construcción por lo mexicano la reprobación del autor hacia esas indagaciones versa en el nulo cuestionamiento al capitalismo en los trabajos de sus compañeros con respecto a la búsqueda concerniente por el ser de lo mexicano en palabras del autor y cito al mismo tiempo que hace más de 20 años un grupo de intelectuales desde dispales miradores se dedicaba en México a una búsqueda de los rasgos característicos del mexicano y aún más pretenciosamente de la esencia de lo mexicano comenzaba si no es que había empezado un poco antes la indagación en el terreno de la ciencia social concretamente de la economía sobre la naturaleza del subdesarrollo del capitalismo sus ligas estructurales por la dependencia y la noción de que uno y otro eran partes de la estructura general creada por el sistema capitalismo en su fase superior de imperialismo fin de la cita si bien la indagación en torno al pensamiento de lo mexicano encauzó una red para hallar lo propio de su ser no se puede ahondar en su búsqueda de manera correcta si no se ponen sobre la mesa los temas relacionados a su funcionalidad económica de ahí el reclamo de carrión y cito el hecho de que los intelectuales del primer grupo estudiaron el llamado fenómeno social de lo mexicano sin tener en cuenta categorías históricas como la del subdesarrollo y la existencia de una clase dominante dominada a través de cuya opresión y explotación del proletariado se filtraban y se filtran la cultura en general y específicamente rasgos de conducta social actitudes filosóficas populares y aún de formaciones de los sentimientos artísticos de aquellas clases dominantes convirtió al conjunto de las obras sobre lo mexicano cualesquiera que hayan sido sus metodologías empleadas y sin que escape ninguna en una colección de especulaciones ya sea metafísicas ya sea funcionalistas o bien y sobre todo psicologistas fin de la cita se tenía la intención de hacer del mexicano un ente único y original y de la sociedad donde moraba una determinación condicionada por este de ahí que para nuestro autor se deja de lado en la construcción por la categoría de lo mexicano una de las nociones fundamentales del materialismo histórico y cito no es la conciencia del hombre la que determina su ser sino por el contrario el ser social es el que determina su conciencia fin de la cita de esta razón es por la que Carrión observa que los estudios de lo mexicano y el mexicano están guiados por una ruta subjetivista ya sea para hacer una crítica o para ahondar en respuestas optimistas sobre el tema las afirmaciones resultantes cuentan con caracteres parciales no obstante nuestro filósofo está consciente de que sus reflexiones ayudaron a la implementación de la categoría por lo mexicano o como él mismo la nombra de una quimera un verdadero collage entendido como un experimento de pintura colectiva a su parecer la única ruta correcta para entender el fenómeno de lo mexicano es a través del método en donde se ven implementados las consideraciones económico-sociales como producto de un proceso histórico natural como bien lo nota el autor siguiendo el pensamiento de Marx y cito del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí no podemos juzgar estas épocas de transformación por su conciencia sino que por el contrario hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción fin de la cita para Carrión el olvidar esta situación da como resultado que el pensamiento por lo mexicano expuesto en los años de 1950 sea cito un homúnculo aprisionado en la estrecha retorta de lo mexicano concebido como una priori retorta forjada al fuego del entusiasmo sincero por conocer esencias pero con la frágil sustancia del pensamiento idealista fin de la cita si bien Carrión encuentra en los procesos históricos de México el común denominador por las indagaciones sobre él y lo mexicano para el autor no se tomaron en cuenta los procesos históricos naturales que dan forma a las leyes económicas sociales que a su vez transforman al hombre en dichas categorías el filósofo militante en el grupo política observa que el pensamiento de lo mexicano está lleno de repetidos métodos historicistas y subjetivos por ejemplo subraya la perspectiva de lo mexicano a partir del laberinto de la soledad de Octavio Paz Carrión se cuestiona en la obra en este tipo de indagaciones donde quedan insertos los conceptos científicos en torno al desarrollo desigual de las naciones ¿por qué no se menciona al capitalismo y al imperialismo como una fase superior que desarrolla y profundiza una desigualdad social? para nuestro autor los estudiosos por el tema de lo mexicano no prestaron atención a la muchedumbre social ni al desarrollo histórico que la rige los filósofos sólo se ocuparon de expresar al ser del mexicano a partir de sus actitudes literarias en frases más o menos bellas y no tan ingeniosas cito no pudimos o no quisimos ver el ser social a cambio de locurar acerca de la conciencia del ser individual el mexicano macho el acomplejado la víctima de la violación de las indias que lo convierte en un ser rajado chingado el importamadrista fin de la cita de modo que ¿a quiénes le servían todas las indagaciones en torno a la filosofía del mexicano? el autor lo tiene bien claro y cito fundamentalmente a los colonialistas a los neocolonialistas y en última instancia a las adalides sociológicos o economistas burgueses que explican el atraso el subdesarrollo la vía del desarrollo tardía en los pueblos latinoamericanos como producto de condiciones psicológicas de ese pueblo o de ese raro inalcanzable llegar tarde a la historia incapaz de aceptar que una de las condiciones de la fatal tendencia a la expansión del capitalismo es integrar crecientemente en el seno de su estructura a todo el mundo internacionalizarla pues aunque ahora también como resultado de que en aquel sistema se cava su tumba tal mundo imperialista se haya estrechado por virtud del nacimiento del socialismo al llamado mundo libre fin de la cita este accionar da cabida a los falsos conceptos referente a lo mexicano dicho desarrollo lineal pone en evidencia el llamado atraso que el mexicano va a representar en relación con las normas que el capitalismo implementa de ahí que lo mexicano va a categorizarse bajo conceptos de rajados o perezosos a los ojos del accionar histórico mito y magia del mexicano y un ensayo de autocrítica Jorge Carrión está consciente de que sus reflexiones ayudaron a la creación del pensamiento de lo mexicano a partir de un historicismo y subjetivismo los ensayos que hacen el grueso del libro mito y magia del mexicano y un ensayo de autocrítica fueron escritas bajo la preocupación de encontrar lo afín a la cultura mexicana esta obra perteneció a la colección México y lo mexicano en donde escriben autores como Alfonso Reyes Leopoldo Sea Emil Uranga Samuel Ramos José Gauss y otros el propósito de la obra cito era ponderar desde un punto de vista psicológico algunos de los rasgos de los mexicanos naturalmente el libro mismo no pudo abarcar a todos aquellos hubo de limitarse a un grupo o a varios concreto en el que resaltaba la fenomenología estudiada el propósito era encontrar lo característico y genérico de la fenomenología para por inferencia y cotejo distinguir lo que hubiese de específico y cupiera en el recinto del gentilicio fin de la cita esta indagación va a ir de la mano con diferentes conjeturas psicoanalíticas para acercarse a lo común respecto de la cultura nacional el accionar del título se realizó a través de un idealismo en vez de tomar a la psicología social materialista como guía de esta manera se ajustó a la sociedad mexicana en un esquema psicoanalítico con la finalidad de recrear una relación entre factores sexuales con diferentes símbolos y mitos a fin de la cultura patria traumas psicológicos a partir de la conquista mitos a través de la pirotecnia la relación materna con la virgen de guadalupe entre otros ayudaron a recrear un rostro identitario como resultado de las peculares circunstancias nacionales y cito con buena fe pero erróneamente y desde un punto de partida distinto del escogido por los ideólogos capitalistas se tendía al psicologismo con que se pretendía explicar el subdesarrollo y el atraso la miseria el hambre y la explotación de pueblos enteros atribuyendo toda la pereza la apatía la inferioridad racial la ignorancia y en general a rasgos psíquicos mediante los cuales explican el atraso los teóricos del capitalismo fin de la cita es por ello que el autor está convencido que la creación de los mitos están estrechamente vinculados a la falta por un análisis exhaustivo en torno a las relaciones de producción y sobre todo a un examen en referencia a la ideología de las clases dominantes sobre las clases explotadas la obra de mito y magia del mexicano hace una especulación tomando otros aspectos estos aspectos pues se reflexionaba en torno a fenómenos a fenómenos psicológicos existentes y cito la tendencia al trabajo micromaníaco la angustia pretendida de la inseguridad cotidiana y la miseria el sentimiento de que por vías mágicas o religiosas puede resolverse de la noche a la mañana el estado de angustiante inmanencia característico de las clases desposeídas todo ello teje un complejo de fenómenos psicológicos con realidad en la vida social de México fin de la cita la valía de este título es que a diferencia de los estudios contemporáneos por lo mexicano la obra escapa a las ideologías impuestas en tierras nacionales y pretende explicar al mexicano a partir de pequeñas porciones autónomas tomando un conocimiento de causa respecto a la explotación social y los resultados que desembocan en la población el autor está consciente que el mayor error que enmarcó su obra radicó en tratar de identificar a la represión social como una detención psicoanalítica como la que se ve expresada en los sujetos y cito la represión de los mexicanos como grupo social existe pero es otra distinta de la psicológica y se manifiesta de muy varios y diferentes modos fin de la cita Carrion tiene muy presente que la restricción social cultural y psicológica hacia la cultura mexicana es resultado de una explotación económica y por ello la necesidad de analizar lo mexicano desde una acción individual con el fin de circunscribirla a una colectiva la represión social va a actuar en el pueblo mexicano como un equivalente a un diálogo en torno al abuso que el capital hace en los individuos más vulnerables y cito la sintomatología de la represión la cual expresan las clases reprimidas es no más que la caricatura cruel y una ideología de la clase montante dominadora en la medida en que tal sintomatología y su causa son ajenas y enajenadoras provocan movimientos de reacción y por tanto impiden la congelación neurótica de las estatuas de sal vueltas al pasado fin de la cita diferentes simbolismos culturales se ven desarrollados a partir de esta relación entre conciencias de clase la opresión respecto a dichas categorías toma cuerpo en accionarios culturales como el fanatismo religioso el exorcismo de la miseria cotidiana a través de operaciones como el azar y el albur o la agresividad que se ve plasmada en los transportes públicos y en las paredes citadinas bajo escrituras de leyendas como la de puto yo estos entramados no son más que proyecciones ideológicas que las clases dominantes han podido enmarcar en los más necesitados y se ven ejemplificadas en el andar diario de los pobladores para Carrión todas estas esquematizaciones van a percibirse a partir de la forma en cómo las clases dominantes bajo las figuras de presidentes banqueros jefes de gobierno o cualquier individuo que cuente con algún tipo de poder económico mayor al grosso de la población dan placebos a los ciudadanos bajo la idea de que van a poder conseguir una mejor posición en el escalafón social la necesidad de enriquecerse de manera rápida toma cuerpo en la figura del cachito de lotería o en la mordida que se da para librar cualquier tipo de sanción todo esto va a dar lugar a la proliferación de una corrupción en la que el mexicano se encuentra ya subsumido la necesidad de adquirir un mayor poder adquisitivo por medio del menor esfuerzo da pie a que los con nacionales hagan cualquier cosa con tal de llenar las visiones que el capitalismo ha logrado implementar en la psique de los mexicanos y para concluir el pensamiento por lo mexicano no puede ser subsumido solo a un accionar social acomodado o a pretensiones meramente folcloristas nuestro autor está consciente de las faltas que cometió respecto a esta situación y en sus palabras cito para mí por ejemplo oh vergüenza de reconocer tan crasos errores la conquista produce traumas complejos en indios mestizos y criollos hay incluso muy al estilo yonguiano arquetipos retomados a imágenes de Quetzalcóatl y quién sabe cuántos mitos y magias que justamente ahora considero como es mitologías un mucho artificialmente creadas fin de la cita atendiendo al dicho popular es de sabios cambiar de opinión carrion vira sus reflexiones respecto a la filosofía por lo mexicano tomando en cuenta la importancia económica para el replanteamiento y un quehacer nacional la valía de este autor para la filosofía del mexicano versa en el recrear lo propio de la cultura a partir de las condiciones que el capitalismo trae consigo no se puede pensar al mexicano dejando de lado la parte popular del pueblo y la desigualdad que viene implícita en su accionar solo haciendo un tratamiento para estas divergencias es como se va a poder recrear una filosofía de lo mexicano más adecuado para las exigencias de las circunstancias muchas gracias muchísimas muchas gracias Sebastián vamos a seguir esta mesa con la participación de Moraima Arias ella tiene una ponencia que se titula Leopoldo sea la responsabilidad y la ética del cuidado Moraima estudió ella es oriunda de la hierbabuena Jalisco estudió la licenciatura en la University of the Pacific en Stockton California es ganadora de la beca Fulbright García Robles 2020-2021 para estudiar filosofía y estudió la maestría en la San José State University en San José California Estados Unidos muchas gracias Moraima sabemos que además estás muy ocupada no pudo seguir el curso en vivo de manera diferida pero esta vez si nos está acompañando en vivo para hablarnos de Leopoldo sea adelante Moraima hola muy buenas tardes para mí es todo un sueño estar aquí por ejemplo por primera vez vi a Miriam a Sebastián al señor Raúl pero bueno es un sueño en realidad un verdadero placer porque estar hablando y discutiendo tener todo un coloquio entero sobre la filosofía mexicana y lo es así porque hace apenas tres años un académico acá en Estados Unidos me dijo que la filosofía mexicana no existía y si eso es cierto digo yo pues entonces ¿qué estamos haciendo aquí? yo pero estamos contando chistes porque no es que y entonces este dejando pues así un lado a los incrédulos hoy me gustaría compartir con ustedes un conocido texto de Leopoldo sea el sentido de la responsabilidad en la filosofía actual pero me gustaría compartirlo con ustedes desde una interpretación filosófica feminista y déjenme tengo que compartir mi pantalla con ustedes y bueno como les decía en específico usaré como herramienta analítica a la ética del cuidado para profundizar en el texto de Leopoldo sea entonces digamos aquí vamos el orden de mi presentación será la siguiente primero haré una breve introducción sobre qué es la ética del cuidado que se le conoce como ethics of care y por qué surgió esta subrama filosófica después hablaré sobre la conexión entre esta perspectiva y el texto desea finalmente hablaré del y o sea y por qué y por qué importa aprender sobre esto y ver estas conexiones pero antes de hablar directamente sobre la ética del cuidado creo que es importante mencionar tres aspectos de la filosofía mexicana en general perdón de la filosofía feminista en general que subrayan el propósito o el porqué de la creación de esta rama filosófica entonces a la filosofía feminista le concierne el estatus de la mujer en la sociedad entre otras cosas como la economía la historia etcétera y por supuesto naturalmente le interesa la exploración y la creación de la filosofía desde una perspectiva feminista y entonces es aquí donde la ética del cuidado tiene un espacio para ser desarrollada y claro que también le interesa incluir a la voz de la mujer en el canon filosófico y entonces ahora sí qué es la ética del cuidado y por qué emerge pues antes que nada es una reacción ante la teoría moral de occidente cual se enfoca mucho en una ética racional y en un concepto de sí mismo individualista y entonces esta ética emerge la ética del cuidado porque ciertas feministas empiezan a criticar a este entendimiento históricamente tradicional de la moral y dicen bueno dónde están las emociones no todo es fríamente racional y además piensan que este concepto individualista de uno mismo tiene que ser reevaluado porque en realidad los humanos dependemos uno del otro y no somos como Hobbes lo decía simplemente individuos que emergemos de la tierra como hongos y crecemos sin ninguna obligación con los demás y viceversa y continuando con esta brevísima introducción me gustaría mencionar a dos de las mujeres a las cuales se les atribuye con haber fundado a esta ética ellas son la psicóloga feminista estadounidense carol gilligan y la filósofa y educadora estadounidense neil noddings y aunque éstas suelen ser las más sonadas también hay muchas otras feministas muy importantes en el desarrollo de esta ética como rita manning virginia held susan molero king y la filósofa afroamericana patricia hill collins entre otras bueno antes de pasar a la siguiente diapositiva creo que algo que es muy importante este recalcar sobre la ética del cuidado es que para las feministas de este ambiente y en específico para neil noddings la moralidad está enraizada en el cuidado natural como por ejemplo el cuidado de una madre que una madre le da a una hija o a un hijo o sea que nuestras este primeras interacciones y compresiones de lo que es bueno y lo que es malo se forman de esta relación primaria entre hijo y madre o padre e hija etcétera hablaré más sobre esta ética en la siguiente sección donde exploraremos la conexión entre sea y la ética del cuidado pero por ahora es suficiente comprender que esta ética se desplaza por medio de las relaciones humanas es decir nuestras acciones siempre se llevan a cabo en relación a alguien más y es precisamente por eso que tenemos una responsabilidad u obligación con los demás y solo para recordar el texto que voy a discutir es el sentido de responsabilidad en la filosofía actual de Leopoldo Sea y para aclarar un poco cuando hablo de conexiones entre sea y la ética del cuidado lo que estoy dando a entender o lo que quiero dar a entender es que en este texto hay varias ideas que sea expresa que se alinean con conceptos de la ética del cuidado pero lo que no estoy diciendo es que sea era feminista eso yo no lo sé pero sin embargo hay compatibilidades entre sus ideas y las de esta ética bueno ahora si veamos algunas de estas conexiones solamente mencionaré cuatro por este por el tiempo y aquí está la primera no a leer la pieza de Sea creo que es este a primera vista se nota que para él es muy importante considerar la pregunta de qué hacer con nuestras vidas y no solo eso cómo contribuir a la vida de los demás y específicamente para él como filósofo era una pregunta muy importante entonces justo es también parte del enfoque de la ética del cuidado porque esta perspectiva nos lleva a reconocer que somos interdependientes y esto nos lleva a preguntarnos o nos debería llevar a preguntarnos qué puedo hacer yo cómo puedo ayudar y creo que darnos cuenta de esta interdependencia nos recuerda de la historia de nuestra humanidad y nos damos cuenta de que una filosofía desde cero por ejemplo no existe no hay una filosofía tabula rasa en un sentido estricto pero sin embargo nuestro pasado histórico no es un tipo ancla de peso muerto que nos impida actuar o responsabilizarnos o ayudar sea piensa o pensaba que la filosofía aún podía ser responsable y libre y aún podía ayudarnos a enfrentar nuestros problemas circunstanciales en su caso el problema circunstancial del hombre mexicano o la mujer mexicana y de la manera que podíamos hacer esto era mirando hacia otros horizontes o sea mirando hacia otras generaciones y viendo cómo estas enfrentaron problemas similares a los nuestros y de ahí ya considerar esas soluciones que estas otras generaciones hayan tomado y usar estas soluciones pero sólo como herramientas a las que nosotros teníamos que transformar para poder darle la cara a nuestras circunstancias contemporáneas entonces de nuevo aquí está esta interdependencia generacional también y en este caso la circunstancia a la que se enfrentaba era esta del hombre y la mujer mexicana bueno la segunda conexión situación y esto es casi al mero empezar este de su texto y dice cada hombre al modificar su circunstancia hace de sus modificaciones problemas para más hombres y creo que esta cita es perfecta para representar esta convivencia y responsabilidad de la que habla sea y este porque también tiene que ver con la ética del cuidado ya que todo cualquier decisión que yo tome lo que yo haga siempre será en relación a la mujer o al hombre prójimo entonces tengo que tomar en cuenta a los demás porque todo lo que hago es en relación a alguien o con alguien más y la tercera característica perdón y la tercera conexión cuando leemos el texto de sea hay varias características que él le da a esta filosofía de la que él habla de esta nueva filosofía y una de estas características que él menciona es que tiene que ser una filosofía circunstancial y de nuevo justamente la ética del cuidado toma en cuenta esto dice para tomar una decisión tenemos que considerar como a cada situación este caso por caso el contexto es importante versus una ética kantiana por ejemplo cual es abstracta y se supone aplica a la vida de cualquier hombre y respectivamente de su circunstancia o conflicto y para la cuarta conexión de nuevo voy a mencionar otra característica pero lo primero dice sea vivir es convivir y entonces otra característica de la nueva filosofía para él es que tiene que ser una filosofía de la cultura y de la convivencia en la cual los valores personales y los sociales se entrelazan entonces de nuevo esta conexión la ética del cuidado también ve al mundo de esta manera ve a los derechos y a las relaciones en conjunto el pensar que merezco yo que merecen los otros este se tiene que pensar simultáneamente y para poder pensar y tener una solución y cómo respondo ante esto tomando a estos dos en cuenta o sea el yo y el otro porque ya porque mis valores mis derechos y mis valores personales están siempre en contacto con los de mi cultura los de mi sociedad y con los de los demás bueno entonces aquí para sintetizar un poco este la amalgama entre sea y la ética del cuidado es esta y es simple si queremos ser morales nos tiene que importar el otro tenemos que de alguna manera cuidar al otro y del otro tenemos que ser responsables para con nosotros mismos y con el otro y preguntarnos cómo podemos ayudar qué podemos hacer ante la problemática de nuestra generación y creo que eso es importantísimo no y además este texto de sea se me hace sumamente relevante pero así es la buena filosofía siempre es relevante y ahora sí el y y por qué por qué me tiene que importar bueno para esta aquí ya les voy a dejar de compartir la pantalla de hecho a mí no me gusta hacer mucha diapositiva pero dije bueno hay que intentarle ok para mí el por qué este pues es porque creo que hay algo de valor en hacer un esfuerzo por crear un diálogo entre la filosofía de los hiperiones y el pensamiento feminista y la filosofía mexicana y el feminismo en general no tiene que ser nada más lo de los hiperiones verdad porque al hacer esto mismo que acabo de hacer yo que yo no estuve en la mesa dos pero que acaba de hacer este que acaban de hacer mis compañeros como Rogelio Héctor Luis y Miriam estamos incluyendo a la voz de la mujer y a otras minorías históricamente marginalizadas en el canon filosófico nos estamos interesando por esta exploración y creación de la filosofía desde una perspectiva feminista y aún más estos textos no están muertos o sea mírenme a mí yo estoy desde acá desde Estados Unidos persiguiendo la filosofía mexicana por todos lados porque aquí casi no hay pero ella también me persigue a mí entonces aquí estamos y sea para mí todo este curso ha sido un descubrimiento personal increíble para mí y me emociona muchísimo aunque no pude estar en vivo en ninguna de estas lecciones cada vez que veo dicen que el mexicano es sentimental pues a mí me pasa en cada sesión algo me toca me llega entonces por último los dejo con esto que dices que dijo sea que a mí me remarcaron muchísimo estas palabras y eso es atrévanse a vivir no a actuar a hacer algo con las cosas algo bueno y a no dejarlas como están atrévanse a ser libres y pues muchas gracias cortita concisa pero pero al punto no muchísimas muchísimas gracias moraima muchísimas gracias por esta relectura de de leopoldo sea y también por estas bellas palabras que dijiste de todo el curso ahí me gustaría cerrar esta primera ronda de ponencias tomando un poco la palabra y hablándoles un poco del existencialismo mexicano que de hecho cuando comenzamos el curso fue como una de las primeras advertencias que uno de los temas de los leitmotiv algo que iba a vertebrar todo el curso era de esto existencialismo mexicano que es una categoría relativamente nueva no es decir no se suele hablar mucho del existencialismo mexicano se suele hablar poco investigar poco del neocantismo mexicano pero cuando se habla del grupo hiperión se habla normalmente de la filosofía de lo mexicano existencialismo mexicano no se suele utilizar mucho yo me presento brevemente para los que no me conocen yo soy maestro en filosofía por la universidad de barcelona y por la universidad nacional autónoma de méxico mi área de investigación es la filosofía mexicana y muy particular emilio uranga de quien estoy escribiendo una biografía intelectual y emilio uranga ha sido para mí una especie de virgilio porque a través de emilio uranga que era como el cabecilla de su generación es que he podido adentrarme a toda una época de la historia de la vida de méxico y a toda una red de intelectuales porque si hay algo que me llama mucho la atención de este periodo de la filosofía 1938 1952 es su carácter dialógico nos damos cuenta al leerlos y nos damos cuenta ahora en las mesas de que hay muchos puntos de contacto es una filosofía que se está forjando sí en el salón de clases pero también en la cafetería de la facultad pero también en los bares aledaños pero también en reforma hay en las calles los protagonistas de este periodo y las protagonistas de este periodo están en un continuo diálogo que a veces también es un continuo pleito y esta fricción se nota se nota completamente en sus textos hay reverberaciones hay ecos hay reflejos yo me voy a colgar un poco de la ponencia de Moraima para comenzar a hablar de Leopoldo Sea y de este texto de el sentido de responsabilidad en la nueva filosofía en la filosofía actual perdón que es un texto yo digo que inaugural inaugural en varios sentidos es inaugural en la producción teórica de Leopoldo Sea es un texto que publica en la revista Tierra Nueva y es un texto no me dejarás mentir Moraima bastante arrojado bastante atrevido tiene un valor casi programático de manifiesto de que hay o tiene que haber una nueva filosofía y estas tienen que ser las nuevas características algo que contrasta con la personalidad de Leopoldo Sea quien dicen que era bastante introvertido bastante taciturno bastante callado pues nada de eso se nota en el texto que menciona y que analiza Moraima y que es además un texto de 1940 y es inaugural en ese sentido y es inaugural también porque esta nueva filosofía que no le pone nombre pero que bien podemos llamarle ya un existencialismo mexicano hay un existencialismo vernáculo previo a toda la llegada del existencialismo francés de Jean-Paul Sartre de Maurice Merleau-Ponty a México ahora cuáles son las preocupaciones centrales en este texto muchas ya las recogió Moraima en primer lugar nos advierte ya al iniciar en el primer párrafo que la filosofía no es algo que se practique en torres de marfil no es algo que se haga de manera aislada la filosofía no se trata de agarrar un libro y empezar a comentarlo de manera textualista y allí el dardo envenenado quizás iba dirigido a José Gauss no se trata de comentar textos no se trata de hacer filosofía sobre libros de filosofía la filosofía es algo vital como bien nos había dicho Ortega y Gasset la filosofía es algo que nos tiene que ayudar a resolver problemas y no cualesquiera problemas acuciantes problemas que nos impiden incluso vivir porque somos personas de carne y hueso con problemas de todo tipo y uno de los problemas se resuelven con herramientas espirituales con herramientas teóricas y eso es tarea de la filosofía y del filósofo proveer a las personas de herramientas teóricas para solventar sus problemas y estos problemas evidentemente cambian con el tiempo no hay soluciones universales las soluciones siempre estarán ancladas en un tiempo en un espacio a unas determinadas circunstancias que es el término que utiliza Leopoldo Sea en este momento tiene que ser una filosofía circunstancial los problemas es algo con lo que te tropiezas prácticamente en la calle es algo que te impide el paso y tienes que retirar ese obstáculo y para eso necesitas insisto de ideas las ideas son eso es un diálogo entre una determinada persona de carne y hueso y sus circunstancias pero no solamente eso hay otras dos ideas en ese texto muy importantes cuál es este problema al que se enfrenta dicen las personas de esa generación la generación de medio siglo como ha dicho Raúl la inseguridad la inseguridad es lo que le da el tono a la época es la época de la segunda guerra mundial pero es también una época que José Gaos siguiendo a Heidegger llamaba la época de la inmanencia moderna la devaluación o la pérdida de instancias trascendentes llámese Dios llámese Estado llámese cualquier tipo de asidero existencial es una especie de inmanencia moderna y de esta inmanencia de esta inseguridad tiene que brotar un espíritu creador no nos podemos dejar asfixiar en tercer lugar una tercera característica de este texto de Leopoldo Sea y que es algo que también retomó Moraima tiene que ser una filosofía de la convivencia no se trata de recuperar o de afirmar un yo un sentido fuerte yoico no para nada es una filosofía de la convivencia lo que hace falta y es algo que vimos en las mesas anteriores es un horizonte de comunidad es un sentimiento de solidaridad la filosofía para superar esta esta inseguridad o no para superarla sino para evitarla de una manera fructífera y creativa tiene que ser una filosofía de los otros o de cómo vivir con otros eso se espera de la filosofía en su momento Leopoldo Sea este joven tímido y a la vez tan atrevido que suelte este manifiesto tan poderoso a principios de los 40 después va a tener una trayectoria muy brillante que lo va a catapultar a la fama va a publicar su tesis de maestría su tesis de doctorado apogeo y decadencia del positivismo en México que hasta la fecha es una obra clásica y de hecho a los pocos años si no es que meses de ser publicada fue congraciada con este título de clásica se le concedió una beca para que viajara por las dos Américas y él regresa si no me equivoco a finales de 1946 regresa a la facultad ahí en el centro de la ciudad de México y él pues viene con todo el vigor viene con todo el vigor de esta nueva filosofía que es filosofía americana pero que es ante todo una filosofía de la convivencia y que yo he dicho en otros lados recurriendo un anacronismo que bien le podemos llamar una especie de filosofía de la liberación y también es una filosofía que apunta ya desde Samuel Ramos hacia un nuevo humanismo hay que resignificar la categoría de hombre porque la categoría tradicional de hombre ha sido totalitaria si lo dicen ha sido fascista se han ofrecido definiciones cerradas de hombre y se quiere subsumir a la pluralidad de culturas en esta única definición a principios de 1947 Leopoldo Sea entre otras clases da historia de las ideas en Iberoamérica y allí su ayudante su asistente es un joven brillante egresado recién egresado que es Emilio Uranga y hacen una mancuerna brillante Emilio Uranga y Leopoldo Sea Leopoldo Sea se da cuenta de que en la facultad la filosofía es muy festiva la filosofía se hace a golpe de discusiones en los cafés este ambiente festivo del centro histórico pero dice hace falta como que un poquito de rigor hace falta como un poquito de disciplina hace falta formar un grupo un grupo de estudio un círculo de estudio que de alguna manera sirva de contrapunto a ese otro grupo de estudio que ya existía y que estaba apoderándose de la administración de la CEPI de la universidad que era el grupo de los neocantianos entonces estos jóvenes alumnos de Sea que muchos también habían sido y eran alumnos de José Gao se reúnen a leer a Kant pero no hacer una lectura neocantiana de Kant sino sobre todo tienen en mente al Kant de Heidegger Kant y el problema de la metafísica este libro y se pueden leer a Kant ahí en un departamento de Bucarelli y justamente por esas fechas principios de 1947 comienzan a llegar novedades editoriales de Francia en la librería francesa de la Ciudad de México que estaba ubicada en Reforma número 12 al lado justamente del Tívoli que era un bar un cabaret en ese momento muy famoso entonces eran los dos focos de perdición uno al lado del otro este cabaret donde se presentaba Tongo Lele y al lado la librería francesa que traía toda esta filosofía inmoral de los franceses Jean-Paul Sartre Lettre et l'éneante el ser y la nada de Jean-Paul Sartre llega que se había publicado en 1943 pero que por las circunstancias de la guerra no se propaga en nuestro territorio sino hasta 1947 es bien importante ¿por qué? porque este texto que comentaba Moraima de Leopoldo sea sentido y responsabilidad y la filosofía actual no tiene pero para nada la influencia de Sartre pero para nada y mucho menos del ser y la nada que ni siquiera existía ni siquiera se había publicado y mucho menos había llegado a México lo digo porque hay párrafos enteros de Leopoldo sea que resuenan muchísimo al existencialismo sartreano ¿quiénes corren por un ejemplar del ser y la nada a la librería francesa? Juan David García Baca un exiliado español y Emilio Uranga y los dos se ponen a leer se ponen a deglutir el ser y la nada Juan David García Baca saca una primera reseña ¿no? en la revista filosofía y letras es una de las principales plataformas ya mencionadas por Raúl que existía entonces y ahí le fascina le llama la atención a Juan David García Baca el capítulo 2 del ser y la nada que se acordarán versas sobre la mala fe sobre esta capacidad que tiene el ser humano de mentirse a sí mismo y donde nos introduce una idea una noción de la identidad que hoy podemos llamar identidad performativa ¿no? pareciera que estamos a diario cumpliendo un guión siguiendo una partitura avanzando por unos raíles pero en el fondo en el fondo en el fondo como que no nos creemos este papel como que actuamos de mala fe porque en el fondo en sentido estricto no somos nada más que un puñado de potencialidades más que nuestro continuo que hacer el ser humano es una continua hechura es un continuo que hacer y esto puede ser muy liberador pero puede ser también muy asfixiante Jean Paul Sartre llega a comparar la existencia propia como una obra de arte de la cual nosotros somos autores y esta obra de arte se hace de manera diaria y diariamente cada mañana debemos tomar las decisiones que van a fijar nuestra identidad ¿no? diario si queremos que se nos juzgue como seres humanos puntuales eso significa diario elegirnos libremente como puntuales con la incerteza con la inseguridad de que siempre cabe la posibilidad de que al día siguiente lleguemos tarde de que nunca podremos cumplir nuestra esencia ¿no? por eso Jean Paul Sartre habla de un de que somos una pasión inútil y utiliza otra metáfora Jean Paul Sartre muy bonita él habla de la marea la marea que cada noche sube atraída por la fuerza gravitacional de la luna pero la marea jamás va a alcanzar la luna es imposible ¿no? es simplemente su fuerza motriz esta gravedad lunar es lo que lo que lo que sirve de combustible a la marea pues un poco la existencia humana es así ¿no? somos un afán de ser Dios llega a decir Jean Paul Sartre un afán de sustancializarnos un afán de ser algo ¿no? de podernos definir pero este en sentido estricto jamás se puede acometer bueno pues este segundo capítulo la mala fe le va a fascinar a Juan David García Baca pocas semanas después Emilio Ibranga va a publicar un texto también en el que va a comparar el sentido de existencia de Jean Paul Sartre y de Jaspers y ahí que es como su primera palabra ¿no? sobre Jean Paul Sartre va a decir que no que no le convence Jean Paul Sartre que le convence mucho más Jaspers porque Jaspers es el filósofo de la comunidad ¿no? en cada párrafo nos recuerda la dimensión comunitaria de la existencia de la filosofía en contra de Sartre que en esta defensa de la libertad puede llegar a ser bastante individualista aunque ya sabemos que para Sartre cualquier decisión es individual colectiva ¿no? cuando yo decido por mí en realidad estoy decidiendo por todos mi proyecto vital en realidad implica a los demás pero digamos que esta solución no le va a convencer a Emilio Uranga él va a llegar a decir que Jean Paul Sartre es un idealista absoluto no lo repetirá es una afirmación que no repetirá ¿verdad? pero si no le va a gustar a Emilio Uranga esta idea Sartreana de la libertad como una hazaña individual que casi casi para realizarse tiene que negar la situación ¿no? recordemos que para Sartre la libertad siempre es libertad en situación pero muy a menudo parece ser libertad en contra de la situación o a pesar de la situación Sartre nos propone una relación conflictiva con esto que llama facticidad con los hechos con nuestras circunstancias y es también una relación conflictiva con el otro ¿no? recordemos que para Sartre el otro el prójimo es alguien que nos mira pero su mirada nos cosifica su mirada nos pone etiquetas su mirada está continuamente determinándonos negando nuestra libertad de modo que se instaura un juego dialéctico muy hegeliano y es una lucha por reconocimiento y esta lucha por el reconocimiento es a menudo una lucha a muerte ¿no? entonces esta relación conflictiva como que no le llamaba mucho la atención a Emilio Uranga porque justamente lo que quería él como sus compañeros como sus compañeros de generación era crear llegar a principios de comunidad principios de cohesión hace rato hablábamos de la fenomenología del relajo donde el enemigo a vencer es esto estas situaciones estos elementos estos gestos disolventes que impiden el compromiso colectivo que impiden la realización de un valor los hiperiones estos jóvenes el grupo hiperión ¿no? como su nombre lo indica van a tratar de enlazar la tierra con el cielo de hacer una filosofía local una filosofía con los pies en la tierra o mejor dicho con la mirada atenta a sus problemas personales nacionales pero que también tuviese vocación universal que esto que estudiaban estos problemas que estudiaban y estas soluciones que brindaban a la postre fuesen problemas y soluciones de carácter humano pero otro tipo de humanidad no una humanidad impositiva sino una humanidad que ellos llamaban comprensiva ¿no? nos tenemos que vincular ¿no? a partir a partir de esto que paradójicamente más nos caracteriza que es la radical vulnerabilidad la radical vulnerabilidad de los cuerpos y el azar que gobierna la existencia la incertidumbre el no saber que nos aguarda a la vuelta de la esquina es lo que nos humaniza y en eso sí que todos podemos identificarnos y en eso sí que todos tenemos algo que decir y que aportar y en especial los mexicanos que históricamente hemos estado habituados a la crisis y a vivir en la inseguridad ¿no? Ellos en 1948 organizan una serie de conferencias en el Instituto Francés de América Latina que estaba ubicado en la calle Rionazas hasta la fecha sobre los problemas contemporáneos de la filosofía donde introducen el existencialismo francés en México es su debut público Emilio Uranga habla sobre Merleau-Ponty ¿qué nos quiere decir esto? que en realidad Uranga a diferencia de lo que podrían creer algunos en realidad no quería fundar una sucursal de Sartre en México a estos jóvenes no les interesaba leer a pies juntillas al existencialismo francés los leían en posición de tú a tú como colegas buscando simpatías buscando afinidades al fin y al cabo eran los franceses y los mexicanos eran lectores de Husserl de Heidegger pero eran casi casi como el punto de arranque o una escala en su camino en su empresa que era mucho más amplia mucho más ambiciosa y es en estas conferencias donde hay un punto de inflexión y lo que podemos llamar existencialismo mexicano que tiene que ver también con la recepción del existencialismo francés en México deviene o desemboca en una filosofía de lo mexicano en la pregunta por el ser del mexicano que es también la pregunta por el sentido de la revolución mexicana por cuáles van a ser estas orientaciones que van a guiar el rumbo de la revolución mexicana ahora que la revolución mexicana tiene la capacidad de pensarse a sí misma que era algo también que estaba muy en el ambiente de la época que la revolución mexicana ya había dejado de ser una fuerza ciega y que ya por fin no solamente se institucionalizaba sino que ya tenía la capacidad de autorreflexionarse y de seguir un plan y estas orientaciones y este plan moral lo tenían que instaurar los filósofos los filósofos como los ojos avisores de la sociedad estaba esta idea por eso le llaman filosofía de lo mexicano por eso le llaman por eso la pregunta recurrente por la revolución mexicana y esto también se va a prestar a varios malentendidos y a diversas interpretaciones porque esto va a simbrar la ciudad de México la filosofía de lo mexicano va a ser una verdadera euforia donde intelectuales y no intelectuales abogados incluso médicos se van a pronunciar al respecto a las conferencias de los hiperiones asistía la poetisa Rosario Castellanos así la nombran que entonces estaba trabajando en su tesis de grado de maestría de la que nos habló Héctor Aparicio justo estaba escribiendo esa tesis y había publicado un libro trayectoria del polvo un libro de poesía por eso en las reseñas de la época mencionan que entre el público estaba la poetisa Rosario Castellanos y este hálito del existencialismo francés se nota se nota en su tesis de licenciatura también perdón en su tesis de maestría de Rosario Castellanos cuando nos habla de la insuficiencia ese pasaje que citaba Héctor Aparicio que nos lo mostró bueno pues quién era en ese momento en México quien hablaba de la insuficiencia y de la insuficiencia y a cuyas conferencias había asistido Rosario Castellanos pues Emilio Uranga no claramente en fin yo concluyo con esto básicamente ¿no? complementando lo que se ha dicho en las ponencias pasadas sí me gustaría nada más para incentivar el diálogo dirigir algunas palabras a los ponentes a Raúl que retoma y que tiene muy bien dominada esta teoría de las generaciones ¿no? que es muy ilustrativa muy pedagógica de origen norteguiano es muy curioso que Emilio Uranga niegue no la niega brevemente rehúsa la categoría de generación él dice somos un grupo ¿no? el grupo hiperio no somos una generación no somos un bloque de militancia que avance más o menos de manera sincronizada simplemente somos un grupo de buenos y malos amigos ¿no? lo que sí van a tener en común y que también lo resalta Raúl es un alto sentido de la filiación histórica están continuamente están continuamente dialogando con sus maestros espirituales Antonio Caso Vasconcelos Ramos Leopoldo Sea ¿no? no están para nada atrapados en una cortina de nopal ¿no? para utilizar una expresión de José Luis Cuevas creo que esto no aplicaría a la filosofía mexicana que siempre tuvo esta vocación humanista ahora es verdad que así como el existencialismo mexicano pretendía llegar desembocar a una filosofía de lo mexicano es verdad que la filosofía de lo mexicano pretendía superarse a sí misma y desembocar en algo que podemos llamar como un nuevo humanismo o un humanismo del accidente la ontología del mexicano llega a decir Emilio Uranga es simplemente una premisa para operar transformaciones morales es una premisa no es la conclusión a la que quiere llegar Emilio Uranga es simplemente un estadio un momento de un proceso mucho mayor un proceso que se quedó trunco o no quién sabe cuando Emilio Uranga publica el análisis del ser del mexicano en 1952 él no la considera su obra definitiva ni la exposición definitiva de su filosofía esa exposición definitiva de su filosofía en realidad no se dio la intentó escribir en Alemania en 1954 55 pero no la escribió sus intereses derivaron a otro sitio la fenomenología del relajo que mencionamos en la primera mesa pues en realidad fue una obra póstuma se publicó en 1966 después de la muerte de Portillo y cuando la filosofía de lo mexicano y este periodo pues ya como nos ha dicho Raúl era una cosa de anticuario y yo te quería preguntar Sebastián si esta crítica o este ensayo de autocrítica de Jorge Carrión tú lo criticas lo suscribes cuál es tu postura después de haber estudiado un poquito más la filosofía de lo mexicano porque prácticamente Jorge Carrión que tampoco era una crítica nueva para los hiperiones apunta la falta de un enfoque materialista de un enfoque económico en estos estudios de lo mexicano a pesar a pesar de que Leopoldo sea Emilio Uranga y otros si hablan explícitamente de la enajenación ellos dicen que su propósito último es combatir el imperialismo cultural y hablan de una emancipación cultural estos son términos que utilizan y de hecho Leopoldo sea dice pues es que el marxismo no nos sirve porque el marxismo es una teoría europea para europeos aquí ni siquiera hay una burguesía nacional tenemos una pseudo burguesía estamos en un régimen ahí raro semifeudal aquí no podemos hablar de clases ni de conciencia de clase porque no hemos llegado a ese estadio de desarrollo económico y de polarización no podemos hablar de burguesía y proletariado en sentido estricto y además esto que estamos diciendo aplica tanto a burgueses como proletarios tanto a clases dominantes como clases oprimidas el verdadero problema de México dirá o el problema de raíz no es de índole racial no es de índole de género no es cuestión de clases es una cuestión de dominación cultural y ese es el enemigo a vencer bueno yo con estas con estas con estas frases concluyo ya abro el diálogo ya hay una mano una manita elevada de Rogelio adelante Rogelio muchas gracias primero felicitar a todos los de la mesa ha sido una mesa muy muy interesante y me da mucho gusto el trabajo que estaba haciendo Cuellar en la asociación de abrir el espacio de pensar la filosofía mexicana y lo invito a que sigamos pensándola la asociación también está siempre recibiendo nuevos miembros y un poco en eso mi pregunta ¿qué tanto estos pensadores que han presentado estuvieron dentro o fuera del mundo académico? porque me parece que a veces nos hemos quedado con la idea de que la filosofía necesariamente es un trabajo dentro de las universidades que responde a una carrera específicamente académica pero lo que veo en este trabajo que se presentan de las generaciones y el propio Carrión y Uranga sea si está un poquito más cerca de la academia tal vez pero hay una necesidad de salir de lo académico y de pensar la realidad digamos de frente entonces me gustaría un poco saber su opinión acerca de esta relación academia no academia con estos filósofos lo que también explicaría por qué algunos de ellos pues no llegaron a los planes del estudio o no llegaron tan rápido a una lectura crítica como la que ahora se está intentando muchas gracias muchas gracias Rogelio recogemos la participación del doctor Hurtado y respondemos bueno pues muchas felicidades a todos los ponentes estuve vi todo el el coloquio durante todo el día esta mesa también estuvo estupenda felicidades a José Manuel ¿no? que es el el espíritu este que está detrás de todo esto felicidades José Manuel que debes sentirte muy satisfecho bueno tendría muchísimas preguntas y comentarios pero le quiero comentar a Raúl que yo no estoy seguro si el término generación de medio siglo ayuda mucho en una historia de la filosofía de México del siglo XX porque es un término ya muy cargado ¿no? o sea este estrictamente la generación del medio siglo como tú lo señalabas muy bien o sea este surge en la facultad de derecho con la revista medio siglo ¿no? y y son son los que forman esta revista son son personas de que nacen diez una década después casi todos de los hiperiones ¿no? o sea todos son de los años treinta ¿no? todos nacieron de los treinta y pico ¿no? mientras que los hiperiones son son de los veinte ¿no? entonces pues sí hubo un momento en que el hiperión y medio siglo se reúne ¿no? particularmente en la revista El Espectador por ahí de mil cincuenta y este cincuenta y ocho cincuenta y nueve ¿no? ahí ellos tienen un proyecto juntos ¿no? pero después bueno o sea este creo que que las características propias del hiperión o sea este las distingue de la generación de medio siglo ¿no? luego también a veces el problema con el término medio la generación de medio siglo es que se ha convertido también como tú sabes en una manera de hablar de cierta generación literaria ¿no? o sea entonces desde la política desde la literatura y desde la filosofía creo que entendemos tres cosas por generación de medio siglo entonces este no sé yo o sea si mi preferencia sería no usar el término en una en una historia de la filosofía mexicana para evitar esa esa equivocidad como este por los distintos sentidos pero esa era mi pregunta Vector Pines muchas gracias muchas gracias doctor Hurtado Raúl quieres responder y también quien quiere responder la pregunta de Rogelio sí gracias este José Manuel gracias Rogelio gracias este doctor Hurtado este bueno sé un poco de los riesgos de utilizar el término de generación de medio siglo por lo que ya acabas de señalar sin embargo sí este creo yo que puede ser una pauta para una hermenéutica de nuestro pasado inmediato en esto sigo en parte planteamientos tuyos este estimado Memo en los términos de reconstruir un poco la tradición este y hablar también de la comunidad como dos factores para la filosofía mexicana se me pasó en mi exposición pero yo sí le daría crédito como herramienta metodológica porque esta generación además de todo esta literatura que se ha generado en torno a la generación de medio siglo en el ámbito literario quiero destacar dos cuestiones y que es obra de una generación del medio siglo en el ámbito estrictamente filosófico primero hasta los años 50 los estudios filosóficos y aquí respondo en parte la pregunta de Rogelio los estudios filosóficos se concentraban en la ciudad de México los hiperiones fundaron varias escuelas y facultades en las provincias está la de Guanajuato está la de Veracruz está la de Puebla y en distintos momentos allí hay una tarea exageradamente importante para esta cuestión de centro provincia y en la ampliación de los estudios filosóficos en primer lugar en segundo lugar en esta reconstrucción de la tradición de la historia y de nuestro pasado está en las manos en buena parte de la generación del medio siglo que ahora podamos leer a Gamarra que ahora podamos leer al Zate que ahora podamos leer a Bartolache que ahora podamos leer Antonio Caso que ahora podamos en esta parte de la reconstrucción y recuperación de documentos para ponerlos entonces esos serían digámoslo así dos referentes de me parecen a mí de peso porque si nos instalamos hasta antes de la década de los 50's este pues bueno es otro México es el centro es la UNAM pero los responsables de ampliar esto hacia las provincias y el de recuperar documentos para construir y reconstruir nuestro pasado y nuestra tradición están en Bernabé Navarro en Rafael Moreno en Miguel León Portilla en Carmen Rovira en Rosa Krause etcétera 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 Gaos este Villoro o Uranga y Sea y Villoro y entonces en función de la academia o no la academia todavía en los 80's no tengo el dato por allí en la creación de la fundación de la escuela en Tlaxcala o este en Sinaloa hasta donde hayan tenido que ver esta generación que yo denominaría generación de medio siglo si soy consciente de este riesgo por todo lo que hay del ámbito literario pero dentro del ámbito filosófico yo pondría allí esos dos grandes aportes y que a veces en esta lucha entre los universalistas los particularistas habría que al interior de México habría que ver la cuestión de los centralistas y los provincialistas por llamarle de alguna manera bueno la generación de medio siglo fue la que empezó allí a expandir los estudios filosóficos y fue la que puso a los autores del siglo XVIII y otros más siglo XIX los puso en la mesa y es donde creo yo los ahora hombres y mujeres del siglo XXI tendremos que reconocernos o tendremos que ir viendo qué hilos jalar o por dónde seguirle y bueno esa sería mi respuesta muchas gracias Raúl Gonzalo escribe en el chat felicidades a todos los ponentes ha sido una mesa muy gratificante esperamos seguir discutiendo sobre el tema en futuros momentos muchísimas gracias Gonzalo y esperemos contar con tu asistencia en otros cursos Consuelo Llanas gracias por sus ponencias una pregunta saben si hay alguna recepción de Camus por parte del hiperión o en la filosofía mexicana en general Emilio Uranga compró y leyó los libros de Camus Luis Villoro tiene una reseña bastante curiosa de esta película de Chaplin Messier Verdu que en clave del extranjero pinta al protagonista como si fuese un extranjero tal y como lo entiende Camus y quien escribe muchísimo sobre Camus sobre su trilogía del absurdo y después sobre la peste va a ser Alicho Macero en su columna del nacional ahí va a escribir mucho sobre Camus Susana de la Peña pregunta a Moraima sobre las filósofas que menciona Carl Dilligan y Neonodings Francisco Rivas felicitaciones a todos los involucrados en el colegio muchísimas gracias Francisco Rocío Peralta gracias por este coloquio muy interesante felicidades a los ponentes muchas gracias Rocío Wagner Pereira buenas noches mi nombre es Wagner hablo desde Sao Paulo Brasil primero me gustaría disculparme porque no hablo muy bien castellano quisiera hacerle una pregunta a Moraima Leopoldo habla de tomar conciencia ve una aproximación entre esta categoría de CEA y la ética del cuidado bueno yo veo este conexiones por todos lados cuando se trata del feminismo pero este creo que si al tomar conciencia nos estamos refiriendo como a este abrir de los ojos a creo cuando cuando por ejemplo sea critica este estas universalidades y dice que de cierta manera eso es falso que este la manera occidental de vivir no es la única entonces para mí si lo tomo de esa manera este creo que si hay una aproximación con la ética del cuidado porque como había mencionado la ética del cuidado este está muy enfocada en el contexto en el caso caso por caso tenemos que este analizar la situación caso por caso no hay como mencioné no es que haya una solución para todos y para todo sin pensar en la circunstancia o la persona o donde vive esta persona o etcétera entonces para mí yo creo que de esa manera si hay una conexión este que de nuevo no hay una sola manera de entender la realidad este ni a la condición humana entonces si vamos a tomar conciencia de esa manera tenemos que entender que hay muchas maneras de 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 este experimentar esta condición humana y que este todas estas diferentes maneras de experimentarlas de alguna manera son interdependientes porque de nuevo siempre pasa algo en relación a alguien más o alguna este algo en relación a algún evento etcétera no sé si eso haya contestado su pregunta Wagner y como que no habla bien yo veo que habla muy bien hasta escribió todo perfecto buenas noches Google traductor me ayudó mucho pues le ayudó muy bien muchas gracias por estar aquí muchas gracias yo soy alumno de la universidad federal de 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 estudios sea desde 2009 estoy haciendo el doctorado en sea y la la charla de Raúl también me 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 tocó mucho pero estoy haciendo la la pesquisa de los estudios desde 1910 con Rosé con Rosé Rosé Vasconcelos Alfonso Reis estos que influenciaron Leopoldo Sea entonces me gustaría mucho agradecer las charlas los conferencistas estaría acá con más frecuencia Y perdona, para escribir, el Google Traductor me ayudó mucho. Ahora no hablan, soy yo por yo mismo. Pues le va muy bien. Gracias. Oye, Wagner, pues qué interesante que se esté trabajando la filosofía mexicana y particularmente a lo Paul 12 en Brasil, lo cual habla muchísimo de la vigencia y la actualidad y la riqueza del pensamiento de CEA, ¿verdad? Da mucho gusto establecer estas comunidades. Pues ya más allá de México, ¿no? Tenemos ya aquí gente de Estados Unidos, Moraima, de Brasil, qué gusto. Y de todos lados de México también. Sí, tenemos, hacemos parte de la Asociación de Filosofía y Liberación desde Brasil, de Asociación del Maestro Duce. Tenemos algunos diálogos con estudiantes de México, Chile, Uruguay. Y fue un grato regalo y va a ser una grata sorpresa este convite para participar de este curso de Historia de la Filosofía Mexicana. Qué interesante, Wagner. Y de hecho vimos en el curso, ¿verdad?, que cuando publica Leopoldo CEA su segunda edición de Conciencia y Posibilidad del Mexicano en el 75, él en el prólogo dice tal cual, es que yo noto muchas compatibilidades y muchas coincidencias entre eso que nosotros llamábamos filosofía de lo mexicano a finales de los 40 y la filosofía de la liberación argentina actual. O sea, que no es una ocurrencia nuestra estas compatibilidades. Leopoldo CEA mismo las vio y las enunció, ¿no? Pues muchísimas gracias, Wagner. Leo un comentario de Emiliano Guzmán. Buena tarde, noche. Una gran felicitación para todos los ponentes. Fueron sublimes. Creo que si es una realidad en la academia actualmente hay varias teorizaciones y autores que no se tocan y que es esto precisamente lo que genera actualmente que varios autores y teorizaciones queden como quimeras conceptuales, que se tornen anacrónicas. Entonces, ¿qué puede hacer el filósofo mexicano ante estas quimeras conceptuales de lo mexicano? ¿Cuál sería su labor en la actualidad? Sebastián, eso me parece que toca un poco tus temas. No sé si quieras contestar a Emiliano Guzmán. Ya está. Gracias. Pues bueno, son varios puntos, ¿no? Primer lugar, ¿qué es el contra con esas quimeras conceptuales? Híjole, pues mira, en primer lugar, por ejemplo, el autor que estoy trabajando es Jorge Carrión. Jorge Carrión no era filósofo. Él era médico. Del médico se pasó a la psiquiatría, de ahí se pasó a la economía, abrevó de distintos saberes y poco a poco fue recreando su pensamiento. Un pensamiento a través de qué? Pues obviamente de una senda marxista, como he mencionado, pero también de esta senda de la filosofía de lo mexicano. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que Carrión diría respecto a las quimeras conceptuales actuales, que no podemos dejar a un lado las conciencias de clase y sobre todo la desigualdad que trae consigo. No podemos ser filósofos y no podemos ser humanistas sin dejamos a un lado lo que está pasando afuera en la sociedad. Por ejemplo, la pobreza extrema, pues bueno, todo lo que conlleva la pobreza en sí, no Carrión tiene un término para la pobreza en respecto a la muerte. Dice que vivimos en una morirencia, vivir a la muerte. ¿Por qué? Porque el mexicano ya está muerto respecto a la sociedad en que vivimos. La pobreza nos mantiene heridos de muerte. Por eso no tenemos miedo a nada. Carrión dice que la muerte no nos da miedo por eso, porque ya no tenemos absolutamente nada que perder. Bueno, en segundo lugar, respecto a lo que dijo Rogelio de la filosofía académica o no académica, pues bueno, una vez más volviendo a Carrión, pues él sería cero academicista dentro de la de la facultad. Digo, está perdido en los anales de la filosofía mexicana. Hacen pequeños menciones, pero rara vez. ¿Por qué? Pues justamente creo que es por este aspecto rojillo que tiene Jorge Carrión. Honestamente es extremadamente rojo. ¿Y qué pasa con esto? Lo interesante de Carrión creo que no trasciende en el hecho de decir es que es filósofo. Porque ni siquiera es filósofo. Es médico, es psicoanalista, es economista. Y a partir de esas perspectivas, a partir de esas trincheras, abona mucho a la filosofía de lo mexicano. Que eso es lo interesante de la filosofía de lo mexicano. Que no solamente abreva de pensamientos puramente filosóficos, sino que también se necesita tener un conocimiento histórico, geográfico, sociológico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, espero haber respondido, Rogelio. Y lo que dijo Cuellar, bueno, ahí es más grande todavía. Bueno, otros autores pues han tomado el pensamiento, la senda marxista. Por ejemplo, Sánchez MacGregor. Su pensamiento será también marxista. Pero, ¿qué pasa con esta situación? ¿Cuál es mi postura? Híjole, yo honestamente, al principio soy cero rojo, no soy marxista. Conforme me fui adentrando, ya me fue llamando la atención y dije, bueno, vamos a ver la senda de la duda. O sea, Carrión publica el mito de imagen de mexicano en el 52. En el 75 hace esta nueva edición, donde sale ya la crítica de Colopón y Palinodia. Él lo dice claramente, ¿no? Si vuelvo, si me adentro respecto a una crítica sobre el libro, tengo que hacer un nuevo libro. Un nuevo libro, ¿por qué? Porque no voy a terminar en un ensayo cortito. Entonces, ¿qué pasa con esto? Él cree, pues bueno, como mencionabas, el enemigo a vencer sería la emancipación cultural. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Creo que Carrión diría que la misma cultura, pues ya es un aspecto para una cierta comunidad acomodada. Honestamente. Entonces, él diría, pues sí, o sea, está bien la cultura, pero no podemos pensar desde, bueno, como él lo dice, desde un aspecto de pequeño burgués. Vamos a pensar, esto es lo mexicano, esta es la esencia de lo mexicano, estos son los aspectos que pasan, bla, 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 bla. Para que en realidad se haga un buen análisis dentro de la filosofía por lo mexicano y de lo mexicano, no se puede dejar a un lado la desigualdad que pasa. Creo yo que si hay una desigualdad, ¿en qué sentido? Pues bueno, pues ¿qué pasó con la Revolución Mexicana? Hubo una desigualdad, por eso hubo el estallido, este estallido social por la desigualdad en torno a la población. Y si nosotros no prestamos atención a eso, pues bueno, creo que nuestro, ¿cómo decir? Nuestro diálogo queda un poco endeble. ¿En qué sentido? Creo que yo noto en lo particular con esto que he investigado que hay dos sendas para pensar a lo mexicano. En un aspecto podemos saberlo con lo que nos ha enseñado del grupo Hiperión, pero también podemos repensar a lo mexicano desde una trinchera que, bueno, podría ser que no está en los anales de la filosofía de lo mexicano fuerte. Por ejemplo, yo estoy pensando en Jorge Carrión, estoy pensando en Revueltas, estoy pensando en SEMO. Creo que sus aportaciones para lo mexicano pueden ayudar bastante, siempre y cuando prestemos atención a esta dicotomía que hay entre las clases. Y bueno, y sobre todo, todos los males que conlleva. Espero haber contestado un poco, José Manuel. Muchísimas gracias, Sebastián. Nos quedan unos minutos. Cerramos esta mesa y este coloquio con la participación de mis hijos. Adelante, mis hijos. Hola, buenas noches. Hubo un problema cuando me conecté. Mi nombre es Yasmín Sarabia. Y pues ha sido un placer así enorme poderlos escuchar. Mi participación va un poco con lo que había expuesto Sebastián y la ponencia de Héctor. Con Héctor, pues quiero felicitarlo porque la verdad yo había leído a Rosario Castellanos nada más desde este ámbito literario. Tenía conocimiento de su tesis de maestría, pero nunca, bueno, no he tenido la oportunidad de revisarla y ahora con la pequeña exposición que nos hizo, pues valdría la pena regresar y hacer un análisis muy, pues muy somero. Bueno, en una de las diapositivas que presentó Héctor, hablaba sobre cómo el instinto se sublima y casi casi de la chistera aparece Sigmund Freud. En otro texto, esto sin denostar a Rosario Castellanos, el filósofo Samuel Ramos utiliza el mismo término asociado al instinto. Esto cuando habla de la concepción instrumental del hombre y de cómo producir o hacer una educación para el mexicano. Es una distinción entre esta concepción que viene como de los Estados Unidos, que es un automatismo o un mecanicismo y habla de que cuando, bueno, que cuando está el instinto sin ser sublimado, actúa como una fuerza bruta. Cuando se invierte su función biológica, lo dice, en vez de ser un principio que da vida, se torna en una fuerza que la destruye. Ahora, regresando a Rosario Castellanos, esta idea de sublimación y cómo la pone en la cultura femenina, tendría su emparejamiento con la idea de ser mujer como esta fuerza que da vida y que al sublimarse en esta idea de que también habría que precisar que es como la del narcisismo, crea vida, pero también crea voluntad, inteligencia, sentimiento, alma, espíritu a través de la literatura. Esto quizás se podría explicar por los manuales que mencionaba Héctor que se usaban para hacer los escritos. Tengo conocimiento que Samuel Ramos toma de la filosofía de Adler y también estaría por ahí en el aire este Freud y como todos estos manuales que intentan explicar la psicología y que toman estos pensadores. Ahora, regresando con Sebastián, creo que la crítica de Jorge Carrión a estos pensadores tiene que ver más bien como una idea del hombre en abstracto que lo saca de su vida material. Y que lo expuso maravillosamente Sebastián al decir de que, pues es que se parte de una concepción o de una idea que totaliza a los demás y que lo saca de su vida material o de lo que los está produciendo, como la idea del pelado o de que, pues son, o incluso lo que había expuesto Rosario Castellanos en esta cultura femenina. Entonces, yo creo que sí habría como una, una gran beta de comunicación entre todos estos pensadores y más pensando en que, pues, Emilio Uranga ya había hablado sobre dar este cierto toque de esencialismo al mexicano cuando se trata más de una existencia de lo accidental. Y bueno, pues nada más sería esa mi participación y muchas felicidades a todos. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acabó, se nos acabó el tiempo para esta mesa. También se nos acabó el día. Yo les quiero agradecer muchísimo a todos, a todos los que asistieron a lo largo del curso, a todos los que nos acompañaron en este coloquio. Estoy seguro de que vamos a coincidir en otras ocasiones. Muchísimas gracias, Roxana Aguilar Rebollo, que nos felicita por el chat. También muchísimas gracias, Susana de la Peña, por tus felicitaciones. Olman Pulido de Colombia pregunta que si se hizo filosofía de lo mexicano antes de los hiperiones de Samuel Ramos. El primero que utiliza este término es Samuel Ramos, filosofía de lo mexicano, pero eso no quiere decir que hay antecedentes. De hecho, esta toma de conciencia del mexicano, algunos la remontan hasta los jesuitas criollos del siglo XVIII. Emilio Guzmán, que tengas muy buenas noches. De hecho, yo me despido, me despido de todos ustedes. Les voy a dejar aquí en el chat un enlace. Si gustan recibir constancia, ahí hay un formulario para que puedan poner su nombre, su correo. Y no me gustaría despedirme sin antes también comentarles que estamos por abrir un curso breve sobre un filósofo mexicano, Juan Hernández Luna, que es un filósofo prácticamente desconocido, pero bien importante. Le vamos a dedicar unas cinco sesiones. Comenzamos el 26 de mayo y va a ser un curso completamente gratuito. Entonces, también les voy a dejar aquí abajo el enlace para que se inscriban. Si gustan y también les dejo el cartel y yo con eso me despido. De verdad que muchísimas gracias. Me dio muchísimo gusto poder platicar todos nosotros.